Es que vais a salir 10 minutos más tarde. ¿Cuándo me digáis? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Venga, bienvenidos a todos y a todas a Mastering JavaScript Objects. Ahora sí, a la primera sesión, ¿vale? Para los que no me conozcáis, me llamo Nacho, Nacho Gómez, y trabajo aquí en Singular en el equipo de desarrollo Frontend. Hoy vamos a hablar de objetos, ¿vale? Vamos a intentar responder a la pregunta, esa pregunta que muchos habéis escuchado, a esa frase de que todo en JavaScript son objetos, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría dedicar 5 minutos a hablar un poco del equipo de desarrollo Frontend del que formo parte. Mirad, mirad, hará más o menos un añito, estábamos en la sala de chat de la empresa, ¿no? La Frontend, y estábamos intentando ver, apostar a ver cuándo sería el momento en el que llegaría la persona número 100, ¿bien? Queríamos lanzar un vídeo, alguna iniciativa para celebrarlo, el tema es que éramos 80 y pico, y enseguida nos sobrepasó hasta el punto de que el día de hoy somos 165 personas en el chat. A ver, esto es guay, porque podemos aprender mucho, somos un montón, podemos abarcar un montón de proyectos, pero la realidad es que cuantas más personas somos, más complicado es mantener ese sentimiento de cercanía, ¿no? Que sentimos muchos, ¿no? Eso no es un valor impuesto aquí en Singular, pero la realidad es que muchos lo sentimos así, ¿no? Cuando, no sé si es por la gente que contratamos, o por lo que sea, pero cuando venimos a la oficina sentimos que queremos estar cerca. Y con todo el tema de la pandemia, y con este incremento exponencial de las personas que forman parte de esta comunidad, pues poco a poco vimos que era necesario hacer algo, ¿no? Y ahí, un día, cada vez somos más, hubo un momento en el que un compañero nuestro, un líder nato, Leon Roji, plantó un día una semillita en el canal de Front, ¿no? Y dijo, ¿quién se animaría a crear una comunidad? Necesitamos una comunidad. Entonces, todos empezamos a remorinarnos alrededor de él, empezamos a, se generó cierta inercia, empezamos a preguntar, oye, ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis? Y en cierto modo, como que poco a poco empezamos a generar conexiones, ¿no? Empezamos a, bueno, a ir avanzando, a crear esa comunidad, esa semillita empezó poco a poco a brotar, ¿no? Y el tema es que a día de hoy, un año después, más o menos, el tema es que ellas, el otro día estábamos, estaban en una reunión y nos contaron, ¿no? Oye, nosotros queremos también ser como, hacer algo como los de inteligencia artificial, ¿no? O como los de Front. Que tiene una comunidad muy chula. Entonces, yo dije, ostras, parece ser que es verdad lo que estamos avanzando. El tema es que a día de hoy, os voy a contar muy por encima, de verdad que no robo más tiempo para esto, un poco cómo estamos estructurados. Tenemos una primera división, ¿vale? Que es onboarding, que está gestionada, capitanada por José Pereira, donde intentamos dar un recibimiento especial en el mundo frontend a la gente que entra en Singular. Además del onboarding general de Singular, que se hacen en muchas compañías, nosotros decimos, venga, pero vienes a Front, vamos a contarte cositas, ¿no? Luego tenemos ahí a Eli Aznar, en la parte de mentoring y Eli es un verdadero cerebro, ¿no? Y estoy intentando ver cuál sería la forma de intentar distribuir el conocimiento, ¿no? Intentar ver que esas personas que saben de algo puedan enseñar a alguien que necesita de ello, ¿no? Luego tenemos un tercer, bueno, este es mi preferido, tenemos una tercera división newsletter que está ahí coordinada por Raúl Fornell, que es un pedazo de alma creativa con permiso de los compañeros de diseño de la empresa. De hecho, es la persona que me ha ayudado y que ha hecho estas caritas tan interesantes y toda la línea gráfica de todo esto. Así que gracias, Raúl, estés donde estés, ahí por el norte, ¿vale? Y se encarga de hacer unas newsletters flipantes. O sea, todos lo sabéis, sobre todo la gente interna, son cada una distintas a la anterior. Solo digo que la anterior se llamaba Lord of the Front, ¿vale? Emulando un poco al Señor de los Anillos. Genial, ¿vale? Luego tenemos una cuarta división que se llama Standards. Da nombre, o sea, Standards es el nombre de una herramienta open source interna que tenemos para recoger todo el contenido técnico que tenemos, documentación, scaffoldings y demás para intentar, bueno, proporcionar una guía, un camino a seguir. Ahí estoy yo intentando echar una mano. Y luego tenemos una que está gestionada por John, ¿vale? Que llamamos Chapas, ¿vale? Chapas, en cierto modo, es la forma cariñosa que tenemos de referirnos a las charlas, a los eventos y demás, ¿no? Y el tema es que todo esto que os estoy contando es porque para nosotros es muy importante este evento. Es muy importante porque es la primera chapa que damos organizada íntegramente por la comunidad front. Se han dado en singular infinitos kits, constantemente estamos dando historias, pero para nosotros es especial el hecho de haber escuchado a la gente, preguntamos, lanzamos encuestas y nos dijeron que querían saber de JavaScript, querían saber de patrones. Y dijeron, bueno, pues vamos a montar algo de Amanda. Entonces, ese es el inicio de muchos pasos que vamos a intentar ir dando, intentar contar cositas. El tema es que hemos dicho varios nombres, hemos contado, hemos hablado de cinco personas, pero es injusto hablar solo de cinco personas. Podía hablar de Adrián Ferreres, que nos estuvo ayudando con todas las dinámicas ágiles para montar la comunidad. Podía hablar de Marcela, de Eli, de Ari, de Sara, de Jesús, infinitos nombres, porque somos un montón. El otro día escuché una cosa muy interesante, la leí no sé dónde, y creo que aplica mucho. Esto era en base a un comentario en un artículo de un periódico, en el que uno decía, ¡eh, no has citado las fuentes! Y un tío le respondió, a mi parecer, con mucha elegancia y le dijo, mira, en el mundo no hay nadie que tenga conocimiento propio. Todo el mundo lo que sabe es porque lo ha leído, porque lo ha escuchado, y sí, lo ha procesado y lo ha expuesto a los demás. En cierto modo, somos, decía, como las neuronas de un gran cerebro. Entonces, es un poco lo que estamos intentando. Vamos a juntarnos todos, vamos a hacer sinopsis, vamos a intentar ser las neuronas de este gran cerebro e intentar aprender un poquito todo de todos. Así que nada, muchísimas gracias de verdad a todos los compis que están aquí apoyando, a la comunidad, y por supuesto a todos los que se están viendo esto. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar con el curso, ¿vale? Entonces, con el kit. Entonces, lo primero, introducción. A ver, vamos a hacer, esta introducción es para contaros un poquito cómo vamos a contar esta serie. Todavía no hemos empezado a hablar de objetos, ¿no? Cómo vamos a contar todo esto. Y esto, aquí es un poco de spoiler, os voy a contar una anécdota, ¿vale? Si seguramente preguntáis vosotros a algún compañero que tenga, ya sea un compañero aquí en Singular o un compañero de empresas anteriores, seguramente os diga que odio los frameworks y las librerías, que no me gustan, ¿no? Y la verdad es que yo recuerdo estar hace un montón de años comiendo, ¿no? Con mis compañeros de Prisa o del Español y me decían, oye, tío, es que negociando, a ver, ¿por qué usas Cotacuerio? ¿Por qué no? No, ¿para qué quieres utilizarlo si solo quieres atacar a un ID? Y peleas interminables. El tema es que eso fue, hubo un día genial en el que un compañero, creo que fue Sergio Sanz, que ahora trabaja en el Español, un tío brillante, que cogió y dijo, Nacho, tío, he encontrado tu framework. Y dije, ah, sí, dice, sí, entra en vanilla-js.com. Entonces yo entré corriendo en esa página y ponía, vanilla-js, el framework ligero, no sé qué, puedes atacar al DOM y tú podías escoger las funcionalidades que querías, ¿bien? Podías escoger, oye, API de Storos, no sé qué, tal, y luego veía que las instrucciones eran muy parecidas a lo que era trabajar con JavaScript. Y yo, sí, sí, tío, me encanta, no sé qué. Y te bajabas el compilado que te generaba el vuelo y luego te das cuenta de que el compilado eran cero, cero bytes. Solo era la firma, lo correspondiente a la firma. Y era el mayor troleo del mundo, era el mayor framework es no utilizar frameworks. Entonces, para mí es el mejor troleo que me han hecho nunca, he de decirlo, ¿vale? Y fue genial. El tema es que, para este, todo eso que os estoy contando de los frameworks tiene sentido porque vamos a hablar de Manila un poquito, el tema es que estaba yo pensando, intentando reflexionar para este curso y viendo realmente qué opinaba yo de los frameworks. Y el tema es que los frameworks, pienso de verdad que es el desarrollo que todos querríamos hacer o las librerías. Ese desarrollo que está ultra probado, que viene a resolver problemas súper chungos o los más repetitivos. La gente que es más creativa seguramente le mole ir haciendo estas cosas. Los frameworks nos abstraen, nos abstraen de toda la complejidad y las tareas repetitivas en ciertas cosas más sencillas. Nos facilitan las cosas, eso es cierto. Y sobre todo también nos definen, sobre todo los frameworks, ya no las librerías, pero más o menos de forma parecida, nos definen una forma de trabajar. Eso es guay porque cuando queremos se va un compañero del equipo, ostras, ¿qué hacemos? No te preocupes, pillamos otro que sepa React o que sepa, bueno, React quizás no, pero Angular no o algo un poquito más cerrado. El tema es que los frameworks, a ver, está claro que molan, o sea, hay que reconocerlo, por mucho que a muchos no nos parezca que no nos gustan, pero los frameworks molan. El tema es que tiene, desde mi perspectiva, una gran desventaja. ¿Y qué desventaja tienen los frameworks? Los frameworks, el tema es que son una capa que recubre algo por debajo y el mero hecho de recubrir lo que está por debajo lo que puedo hacer es precisamente enmascararlo y si lo enmascaras, si tú conoces lo que hay debajo está muy bien, pero si tú no lo conoces y estás viniendo de afuera, entrando de nuevas, es muy probable que desconozcas eso. Y diréis, Nacho, ¿qué más da? ¿Qué problema tienes tú con todo esto? Si realmente tienes algo más fácil que te abstrae y que te define una metodología, ¿para qué quieres saber todo lo que hay dentro? Y el tema es que aquí es donde me divierto mucho contándolo, y es donde vamos a ver precisamente las ventajas que tiene, hemos visto las ventajas de los frameworks, vamos a ver las ventajas que tiene Vanilla. Primera ventaja, esta es muy personal, que divierte. Las personas creativas, seguramente sabréis, que mola mucho conocer las piezas sobre las que todo está montado, te permite poder crear, te permite pelearte con los problemas, a mí me resulta divertido, personalmente, puede ser algo personal, yo lo entiendo, pero eso de que poco a poco tengas que ir, bueno, creo que puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Segundo punto importante, este más objetivo, enseña, está claro, si te estás enfrentando a problemas que no han sido abstraídos por una capa superior, lo más normal es que aprendas, aprendas a resolverlo por ti mismo. Y el tercer punto es agiliza, vamos a explicar esto, ¿por qué agiliza? Hemos dicho que divierte, hemos dicho que enseña, aprender, por ejemplo, un framework es bastante sencillo si conocemos lo que hay por debajo, vamos a valorar mucho más el framework, ¿verdad? Si sabemos todo lo que, nos hemos peleado, nos hemos divertido, hemos aprendido y sabemos realmente lo que viene a solucionar un framework, podemos hasta admirarlo, en plan, qué grande este framework, cómo se lo han tenido que currar para solucionar esto, pero sobre todo agiliza, ¿cómo puede agilizar Vanilla algo si realmente, yo qué sé, es más complicado en teoría? Vamos a poner un ejemplo muy divertido imaginaos que tenéis una cerveza en la nevera, vuestra cerveza preferida, para los que nos guste la cerveza podéis tener trinaranjos, cruzcampo, cualquier otra cosa escondida, ahí detrás, en el fondo de la nevera, y un día, por ejemplo, la estáis reservando para el día especial, y de repente un día llega y decís, oye, ola de calor en agosto, llegáis a casa corriendo, mi cerveza, abrís la nevera, cogéis la cerveza, y está congelada, decís, ostras, vosotros que sabéis las leyes de la física que rigen nuestro mundo, cogéis la cerveza, decís, mierda, se ha congelado, cuando se expone a temperaturas frías, el líquido se congela, bien, cogéis la cerveza, la dejáis un poquito al calor, al sol, o donde sea, yo qué sé, vale, y poco a poco se irá descongelando, y no solo habréis conseguido resolver el problema, sino que seguramente diréis, voy a bajar la temperatura de la nevera, que es lo que ha provocado esto, porque sabéis que el frío, quizás estaba, o muy al fondo, lo ponéis en la bandejita de la nevera, bien, quizás ya habéis visto un poco por dónde voy, pero vamos a poner el caso contrario, imagináis que nos abducen los extraterrestres y olvidamos las leyes de la física que rigen nuestro mundo, entonces llegáis un día con vuestra cerveza, vais a abrir la nevera y está dura, entonces, ¿qué hacéis? Pues a lo mejor la dais con un martillito, la agitáis, hacéis un baile, y a lo mejor un día de repente la cerveza, pues a lo mejor se derrite, o sea, se derrite, sí, se vuelve líquida y entonces os la podéis beber, sí, habéis solucionado el problema, no sabemos cómo, pero habíamos conseguido solucionar el problema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha sido? Seguramente la siguiente cerveza vaya otra vez al fondo de la nevera y no habréis entendido por qué, ¿no? O sea, realmente con esto es, esto ocurre con el código, ¿cuántas veces habéis enfrentado con un problema que os da algo undefined? ¿Por qué? Yo cambio cuatro cosas y de repente me ha funcionado, muy bien, os habéis tirado un montón de tiempo hasta que lo habéis solucionado y seguramente va a volver a ocurrir en el futuro, precisamente conociendo esto es lo que va a hacer que en un futuro podáis en cierto modo entender mejor las cosas e ir más rápido, entonces yo creo que agiliza, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer precisamente, ¿vale? Bueno, antes de eso, una frase muy clara, es recomendable entender muy bien los problemas que resuelve un framework antes de utilizarlo, ¿vale? Aunque sea no conocer todo porque vamos, si tenemos que conocer todo lo que hay por debajo podemos morir, ¿no? Pero al menos saber qué viene a resolver el framework, qué hace, ¿no? ¿Por qué está hecho? Y eso creo que es lo principal a la hora de escoger un framework o una librería. Entonces, ahora sí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa para los que habéis ido de algún otro curso que he dado, sabéis que repito la palabra anatomía frontend, ¿vale? Anatomía frontend es pues intentar identificar las partes, ¿no? de algo, ¿no? Y vamos a intentar hacer esto un poquito, desde abajo, ¿vale? Desde el centro hasta arriba. Entonces, esto de mastering JavaScript Objects es una serie de cuatro eventos, ese es el primero que se llama Foundations en el que vamos a intentar hablar pues de las bases del lenguaje orientado a los objetos, ¿vale? Ahora miraremos un poquito el qué, a ver si consigo transmitiros un poco lo que tengo en la cabeza, ¿vale? La semana que viene, ¿vale? Vamos a hacer una charla, un debate al que todos estos invitados ya os pasaremos el enlace que va a ser una sala, ya veremos qué herramienta utilizamos, pero intentaremos que todos podamos debatir precisamente sobre esto, Que miremos las preguntas que nos surjan o intentar ver si realmente esto en los frameworks es importante o no. Dentro de 15 días, el 2 de noviembre, ahí nuestro compañero, ¿dónde está? Nuestro compañero, frontman, guitarrista, Elvis, tenía que decirlo, va a daros la siguiente capa, es que se parece un montón a Elvis, ¿vale? Va a poner una capa de abstracción por encima, ¿no? Sobre lo que vemos hoy y va a hablar un poco de los patrones de diseño, ¿vale? Asociados a objetos, ¿no? Va a poner casos del día a día, ¿no? Va a intentar que entendamos un poquito esto con los prácticos, va a ser muy chulo también. Y luego un cuarto evento que es también precisamente otro debate en el que ya veremos cómo lo organizaremos, que intentaremos mirar todo esto en su conjunto, ¿vale? Así que nada, ahora sí que sí, vamos a mover aquí un poco al ordenador y vamos a intentar mirar los tipos de datos. Bueno, vamos a mirar, bueno, si veis un poco el índice, os cuento un poco lo que vamos a hacer. Primero, miraremos los tipos de datos que tenemos en JavaScript muy rápidamente, entraremos a ver lo que es una función muy rápidamente porque todo esto lo conoceréis, entraremos un poco en detalle para ver qué es una función constructora, ¿vale? Después miraremos, ahí sí, genial, el tema del, ¿qué valor toma this? ¿no? ¿Qué es esto del contexto? Bien, luego después entraremos un poco para mirar la cadena de prototipos, qué son los objetos graper y luego poco a poco intentaremos hacer un ejercicio para ver, pues eso, ¿no? Cómo emular la programación orientada a objetos, ¿no? y para ello necesitaríamos saber lo que es el scope, ¿vale? Igualmente lo vamos a ir viendo sobre la marcha, espero no cansaros mucho, ¿vale? Intentar ser ágil para que no se nos vaya mucho de tiempo. Entonces, tipos de datos, muy rápido, ¿qué tipos de datos tenemos? Vuelvo aquí un poquito, ¿qué tipos de datos tenemos en JavaScript? A ver, esto es muy sencillo, hay dos grupos principales, ¿vale? Tenemos los primitivos y los objetos, ¿vale? ¿Qué es un primitivo? Pensad en un primitivo básicamente como un valor, nada más, ¿vale? Un dos, un true, la palabra hola, es únicamente un valor, no tiene propiedades, no tiene forma humana mediante ese objeto, ¿vale? De recuperar información sobre él, ¿vale? Ya miraremos cómo se hace esto, ¿vale? Y también estos tipos de datos son inmutables, ¿qué es eso de que son inmutables? Son inmutables que no se pueden transformar, ahora lo miraremos, cojo un momento la pizarra y lo miramos, ¿vale? Ahora después. Los tipos de datos que tenemos son number, string, boolean, undefined, null, symbol y bigint, ¿vale? Creo que queda claro que number para números, string para cadenas de texto, boolean, true o false, symbol son datos únicos, ¿vale? Si nos da tiempo, luego después al final podemos profundizar un poco sobre esto, si tenéis dudas, y bigint es para números que no tienen limitación en memoria, ¿vale? Despacio. Entonces, pero ahí si veis he puesto en la diapositiva dos iconitos, para diferenciar un poco qué es undefined y qué es null. Seguramente, no sé si algunos sabéis si lo tenéis claro, si os habéis hecho alguna vez una pregunta sobre ¿cuándo pongo null y cuándo pongo undefined? Pues vamos a verlo muy rápidamente con un ejemplo, ¿vale? Aplicado a la vida real. Imaginaos que tenemos, estamos registrando en una variable, estamos registrando un domicilio, ¿bien? Entonces, ese domicilio pues tiene un piso, tiene un portal, tiene una calle y tiene una letra, ¿no? Muchas veces sabéis que cuando hay domicilios que viven dentro de un piso puede haber varios domicilios en esa planta, ¿no? Y muchas veces esos domicilios, como sabéis, se distinguen por letra, letra A o la letra B. Entonces, cuando nosotros generamos una variable, generamos una variable letra, por ejemplo, y aún no le hemos asignado un valor porque no ha llegado, por ejemplo, de la API o la petición, esa variable tiene un valor undefined, quiere decir que esa variable aún no se ha definido, es decir, poner letra igual undefined es totalmente redundante con no hacerlo, ¿por qué? La variable por defecto, ya veremos luego después cuando entramos en el scope, automáticamente se asigna el valor undefined. De hecho, undefined significa eso, que no tengo un dato todavía, ¿vale? No hay un dato definido para esa variable, ¿bien? Perfecto. Pero, ¿y si nos encontramos con un domicilio, una vivienda unifamiliar, un chalet, o un piso que solo tiene un piso por letra, es que no hay letra en ese piso, entonces tiene que ir a null. Tú preguntas en los datos y cuando te llega el dato te dicen, no, es que este domicilio no tiene letra, entonces es null. Null es un valor totalmente, intencionadamente vacío, ¿vale? Es muy distinto undefined, que lo que quiere decir es precisamente eso, que aún no tengo el valor, ¿vale? Entonces, luego realmente en el código son compatibles porque los dos son false y elements, se van a dar false y demás, pero que sepáis la diferencia un poco para cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. De hecho, null como tal no está considerado, es un primitivo porque se comporta como tal, es un valor, que puede ser null, no tiene propiedades, pero en cierto modo también se comporta como un objeto, luego lo veremos después cuando lleguemos a la cadena de prototipos, ¿vale? Y luego tenemos los objetos, que los objetos hay que pensar en JavaScript que básicamente son almacenes, nada más, un objeto es un almacén de propiedades, punto, ¿vale? Y esas propiedades que tiene, imagínate un armario con cajones, ¿vale? Es un armario mágico que puede crecer, ¿no? Entonces, ¿qué pueden tener esos cajones? ¿Qué pueden tener esas propiedades, una propiedad, puede tener un dato primitivo o puede tener un objeto, ¿vale? Eso nos da la potencia de los objetos que pueden tener objetos dentro de objetos y darnos estructuras bastante flexibles y bastante potentes, ¿no? Que es lo que le da la fuerza un poco a ya la script y veremos si todo realmente son objetos, ¿no? Y decimos que todos son objetos, ¿vale? Entonces, un array es un objeto, un array no es más que un objeto que puede recibir valores, o sea, puede indexarse por valor numérico, pero tú puedes a un array asignarle propiedades de texto además, ¿vale? Pero te añade esa funcionalidad. Una función, una función es un objeto, una función es un almacén de propiedades que puede tener propiedades, puede tener propiedades que son valores primitivos o puede tener otros objetos, pero una función puede ser llamada, ¿no? ¿Qué es una función en matemáticas en cualquier otro punto? Una función no es más que una caja que recibe información de entrada y devuelve una información de salida, pues eso es un poco lo que incorpora las funciones a un objeto, ¿no? Vamos a entrar ahora sí, yo creo, sí, vamos a entrar un poquito en detalle y vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos a ver, vamos aquí al código, vale, os cuento un poquito cómo está estructurado esto, esto es un programa que nos recomendó Rubén de la comunidad flipante, súper chulo para jugar con JavaScript, ¿vale? Entonces, básicamente, a la derecha está la salida, como lo veis, está la salida, el resultado de las instrucciones que pongamos y aquí pues yo puedo ir poniendo código, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto de las funciones, entonces, funciones, los que las conocéis todos que sepáis que una función puede crearse, bueno, se puede crear de muchas formas, pero principalmente hay dos principales, ¿no? Lo que es una declaración, ¿vale? por ejemplo esto, ¿vale? Y podemos aquí, por ejemplo, bueno, perdonadme si me trago mucho con el teclado, pues no estoy acostumbrado a escribir aquí, ¿vale? Yo he declarado la función y luego puedo invocarla, ¿bien? Estoy bien, ¿veis? Saca la salida, ¿no? Esta función se ha declarado, ¿vale? Poner función directamente como primera palabra realmente es lo mismo que poner o es parecido a cuando ponemos var, ¿vale? Estamos declarando una función, no la estamos asociando, ¿no? Esto quiere decir, ya veremos cómo, según el concepto de hoisting, que si nosotros cogemos y ponemos fu antes, igualmente, si os fijáis, estamos pudiendo totalmente acceder también a esa función. Esto lo vamos a ver después, al final de todo, cuando miremos el scope realmente a qué se refiere, ¿vale? Pero si nosotros en lugar de declarar una función como vemos aquí, la estamos creando como expresión, ¿vale? Por ejemplo, así, si os fijáis nos está dando un error, nos está diciendo que la función no está definida porque aquí realmente la hemos asignado a una variable, ¿vale? Y lo primero ya veremos cómo cuando hemos dicho que las variables nada más declararse se declaran undefined, ya entenderemos muy bien por qué, pero el tema es que ahora mismo no podemos acceder a esa función, ¿vale? Hemos dicho también que las funciones, vamos a un poco volver a como lo teníamos antes, que me gusta más hacerlo así, ¿vale? No, no me gusta hacerlo así, cambio de opinión, ¿vale? Si pongo fu aquí abajo para ya demostrarlo y así podemos llamar, ¿vale? Hemos visto que yo directamente una función puedo añadirle propiedad, vamos a demostrar que es un objeto, yo puedo poner, por ejemplo, fu bar es igual a true, sin ningún problema, ¿vale? Y yo puedo recuperar fu.bar, me está diciendo que es true, ¿vale? Es decir, no es más que un objeto, no es otra cosa, se puede invocar como hemos visto con los paréntesis y de otras muchas formas, pero no es más que un objeto. Pero lo chulo que tienen precisamente las funciones, que es lo más guapo de todo esto, donde vamos a empezar a entrar en el tema de los objetos, es que las funciones se pueden comportar como funciones constructoras, ¿no? ¿Qué es una función constructora? Hemos dicho que una función era algo que recibía unos parámetros de entrada y que devolvía unos parámetros de salida, ¿verdad? Vale, pues una función constructora es una función pensada para generar nuevos objetos que están íntimamente relacionados con ella. Muchos decimos que son de tipo esa función, los objetos que hemos creado. ¿Y esto cómo funciona? Vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a explicar, ¿vale? New. ¿Qué es esto de New? ¿Vale? Muchos podéis pensar, bueno, New es lo que se pone cuando llevamos una clase, ¿verdad? Ya utilizamos class y yo pongo New y me genera un objeto, esta clase, ¿verdad? Una instancia, esa clase. No, New es un operador, ¿vale? Encargado de crear objetos. New es el creador, ¿vale? New es como Dios. Oye, yo creo un objeto y New dice, yo te creo, ¿no? Igual que tenemos un objeto más, o sea, un operador más que recibe dos operandos y que lo suma, New recibe también un operando, ¿no? Que es una función que queramos nosotros, ¿no? Entonces vamos a definir, por ejemplo, una función, ¿vale? Por ejemplo, aquí venga, ¿cómo no, eh? Un unicornio, venga, por ejemplo, ¿vale? Cuando hacemos New, lo primero que hace New es crear un objeto vacío, ¿vale? Lo segundo que hace New es relacionar ese objeto con la función constructora que está recibiendo como operando, ¿vale? Lo siguiente que hace es ese objeto que ha creado lo recibe la función en el objeto this, ¿vale? Entonces yo aquí si pongo this, this es el objeto vacío que me ha creado New, ¿vale? Y ese valor lo devolvemos, repetimos, ¿vale? New creo, repito, New creo un objeto vacío, no lo crea la función constructora, ¿vale? Ese objeto vacío se relaciona con la función y ya veremos cómo, ¿vale? Y después se le pasa a Unicornio mediante el operador this y Unicornio dentro dice, bueno, eso es una función constructora, ¿vale? Genial, vamos a rellenar este objeto que lo queramos, ¿pues con qué? Pues por ejemplo con nombre, ¿no? Pues yo pongo this nombre y como esto lo decía parámetros, pues le puedo asociar aquí directamente el valor nombre, ¿vale? Y yo ahora mismo acabo de crear, bueno, nombre no, que he hecho mal, vale, es que no le pasó ningún nombre, ¿vale? ¿Cómo se puede llamar nuestro Unicornio? ¿Alguna idea? John se está riendo mucho desde casa seguramente, ¿vale? Entonces, vale, entonces básicamente lo que ha pasado aquí es, repito, New ha creado un objeto nuevo, se lo ha pasado aquí dentro, lo hemos completado y si os fijáis ahora mismo lo tenemos aquí fuera, ¿vale? Un objeto Unicornio con nombre John, ¿vale? Ya veremos qué es esto de pronto. Vamos a explicarlo bien un poco en la pizarra, creo que la tengo aquí, sí, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos definido una función constructora, ¿vale? Que la llamamos Unicornio, por ejemplo, y aquí tenemos el operador New, ¿vale? El operador New, lo primero que ha hecho, ¿vale? En el momento en el que hemos invocado este operador con el Unicornio, esto lo que hace básicamente es crear un objeto vacío, perfecto, y este objeto, ahora le pondremos un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo U, ¿vale? Lo siguiente que ha hecho es relacionar este objeto con Unicornio, ya veremos cómo hace esa relación, ¿vale? Y lo siguiente que ha hecho es decirle a Unicornio, oye tú constructor, he relacionado este objeto contigo, rellénamelo como quieras, y dice, venga, perfecto, pues no pasa nada, pues genial, pues yo le cojo y le digo, venga, pues como si un objeto, ¿vale? Pues le voy a añadir las propiedades que quiera, ¿y qué propiedad se nos ha puesto? Pues nombre, ¿y qué valor le hemos puesto? Pues John, ¿vale? Esto es básicamente lo que ha pasado, si nosotros aquí podemos por ejemplo añadirle otra cosa, ¿qué cosa hacen también los unicornios siempre que es típico de toda la vida? Pues vomitar, ¿vale? Vomitar, y que aquí dentro pues vamos a hacer una función por ejemplo, vamos a hacerlo en el código, ¿vale? Pues ¿qué hacemos? Pues como hemos dicho que los objetos, this es un objeto, repito, perdonad que sea tan pesado, pero es que esto es fundamental, ¿vale? Le puedo añadir a this lo que me dé la gana, hemos puesto valores primitivos en este caso, un tipo primitivo que es un string, un nombre, pues vamos a hacer una función, pues le ponemos, venga, this.vomitar es una función, ¿vale? por ejemplo, ¿vale? Si os fijáis ahora mismo, esto vamos a hacerlo como hemos dicho antes, lo asignamos a la variable u, aquí lo sacamos por pantalla, ¿vale? Y ahora nosotros podemos directamente invocar y decir, oye, quiero vomitar, ¿no? O sea, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos invocado, eso es, pero directamente u, en cierto modo, es un objeto nuevo que tiene un nombre y tiene un vomitar y está relacionado con un unicornio, ¿vale? Hasta ahí un poco claro lo que son las funciones constructores, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Sí? ¿Vale? Los de casa, podéis, entiendo que si esto es por YouTube, podéis añadir preguntas y en cuanto pueda, no sé si hoy, pero si no después seguro que os respondo, ¿vale? Entonces, vamos a mirar una cosita porque hemos hablado de this y diréis, ostras, pero this no es el contexto, ¿no? Seguramente muchos habéis pensado algo así o, bueno, a lo mejor ya lo sabéis, ¿no? Pero precisamente vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Vamos a hablar un poco del contexto, hemos visto ya las funciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del contexto? ¿Qué valor toma this? ¿Vale? Muchas veces nosotros hacemos esta pregunta, seguramente la pregunta típica de entrevista, ¿qué valor toma this? ¿Qué es el contexto? ¿Qué valor toma this? Y la gente responde, bueno, pues this es el contexto, ah, el contexto. ¿Y qué es el contexto? Bueno, pues la función, ¿dónde está? Tiene razón, quien ha respondido a eso está totalmente en lo cierto muchas veces, ¿no? Pero, ¿realmente todos estamos seguros, conocemos realmente lo que tiene this? ¿Sabemos lo que es un contexto? ¿Vale? Esto lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Perdónate el silencio, quería ver un poco si alguien reaccionaba un poquito así. Esto no es un insulto, ¿vale? Si hay aquí un imbécil, soy yo, no es ni mucho más un insulto. ¿Qué es imbécil? ¿Cómo suena imbécil, no? Imbécil, ahí con la M, con la B, es una de las palabras más potentes que hay, ¿no? Tiene un significado global. Imbécil en general, en general significa algo, ¿verdad? Pero si yo hago así, cambia, ¿verdad? Si le digo, le pongo dos corazoncitos y le pongo el color amarillo, es muy probable que cambie. Esto me pega más a cuando estás tú, dos personas están tonteando y uno dice, tonto, imbécil, ¿no? Cambia, cambia, cambia muchísimo realmente el significado. Esto cambia porque hay un contexto, ¿no? La palabra imbécil, o la frase imbécil, tiene su significado global, pero puede contextualizarse, su significado viene determinado por algo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice la RAE al respecto de contexto. Dice, entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. Bueno, nosotros lo hemos entendido con el ejemplo bien claro, ¿verdad? Hay muchos contextos. Por ejemplo, un contexto muy raro sería decir, eres imbécil en un kit de singular. Seguramente muy distinto a decirlo en la calle, ¿no? Pero bueno, el tema es que su significado cambia. Pero si transformamos un poquito esta definición, quitamos un poquito de paja y cambiamos una palabra por otra, tenemos que es el entorno del que depende el sentido de una función. Entonces, creo que ya, mirando el diccionario, todos podemos saber lo que es el contexto. es algo que determina el comportamiento de una función. La función de por sí hace algo, pero hay algo, algo de información, ya sean unos corazoncitos, ya sea un color amarillo, algo que cambia, ¿no? Entonces, para esto, tenemos que entrar en detalle en lo que es el contexto de ejecución, ¿vale? Entonces, ¿qué es el contexto de ejecución? ¿Vale? Ahora sí, porque muchas veces cuando la gente dice que es el contexto, yo les pregunto, ¿pero a qué te refieres con contexto? ¿A la palabra del diccionario o el contexto como un elemento propio de JavaScript? Pues en JavaScript tenemos un objeto, ¿vale? Una estructura abstracta, bueno, abstracta, manejada por el motor, que se llama contexto de ejecución, ¿vale? Y el contexto de ejecución es una estructura, ¿vale? encargada, en cierto modo, de controlar un fragmento de código que se está ejecutando en cierto momento. ¿Y cómo lo controla? ¿Cómo lo determina? En base a cierta información, en base a un corazoncito, en base a un color, ¿vale? y cierta información que determinan el comportamiento de una función y la registran, ¿no? Un estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene este contexto de ejecución? No es más que un conjunto de información, ¿vale? Pues lo primero, una de las cosas que tiene el contexto de ejecución, ¿vale? es el valor dis, ¿bien? El valor dis es algo, ¿vale? Como hemos visto, que determina cómo funciona una función. ¿Qué valor tiene dis? La respuesta que yo daría, bueno, vamos a explicar primero lo que es, ¿vale? ¿Qué valores tiene dis? Vale, antes de eso, efectivamente, hay más cosas, ¿eh? No solo está dis, luego entran mucho en detalle de qué tiene, por ejemplo, el contexto de ejecución puede tener el propio código, seguramente un puntero mirando la línea por la que va, pero si nos abstraemos un poquito, hacemos de framework, vamos a decir que tiene dis y otras cosas que veremos después, ¿no? Entonces, importante saber que hay varios contextos de ejecución distintos, contexto de ejecución global y contexto de ejecución local. Hemos dicho que un contexto de ejecución representaba o controlaba por el motor JavaScript una fracción del código, ¿no? Pues el contexto global, todos lo sabemos, es el primer fragmento de código que se lee, es el compartido por todos los scripts, ¿vale? Y un contexto local es el contexto que se crea cada vez que se invoca una función. Cada vez que entramos dentro se genera un contexto, ¿vale? Entonces, eso vamos a explicarlo muy rápido, ¿vale? Imaginaos este código que tenemos aquí, es muy sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vale, eso es. Lo primero que hace cuando se entra, cuando lleva skip parsea o, bueno, después de la fase de compilación y demás, ya veremos en detalle cómo se hace, pero cuando entra directamente genera un contexto de ejecución global que si os fijáis es este, es todo lo que está por encima, son las declaraciones de la función foo, de la función bar y la función bad y la llamada a foo, ¿no? Es el contexto global. Pero, ¿qué pasa? Que él se encuentra con que tiene que llamar a foo, entonces él internamente llama a foo, ¿vale? Ha generado un segundo contexto de ejecución que internamente tiene su propio valor de this, ¿vale? Ya lo veremos, ya veremos cómo, ¿vale? Y ese contexto de ejecución de la función foo a su vez llama a bar, ¿no? Bar internamente tiene otro contexto de ejecución, si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, esto es la pila de ejecución, ¿vale? Esto la conocéis cuando hacéis debug veis una pila, ¿no? Es un poquito eso, son los contextos de ejecución que se van creando cada vez que entramos en una función, los que están en minúsculas son contextos de ejecución locales, ¿vale? Ahora entramos en bad, entramos en bad, sacamos por pantalla un parámetro, bien, y cuando esta ejecución ha terminado, ese elemento de la pila desaparece, volvemos a bar, ese elemento desaparece, volvemos a bar, devolvemos, volvemos a global y esto desaparece, ¿vale? Es decir, eso es un poco lo que son los contextos de ejecución. Otro ejemplo muy rápido, bucle infinito, ¿vale? Esto lo habéis visto infinitas veces, ¿no? Es una función que se invoca a sí misma, ¿qué ocurre? Pues se genera el contexto global correspondiente a ese código, ¿verdad? Acto seguido, entramos en foo, pero foo a su vez se llama a sí misma, pero si fijáis genera otro contexto de ejecución para la misma función, es decir, el contexto de ejecución no es de la función en sí, sino cada vez que invocamos una función, ¿vale? ¿Y esto qué ocurre? Pues que esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que dice, eh, oye, que se me ha gastado la pila, ¿vale? Cuando os da un error de bucle infinito, precisamente es esto, ¿vale? Uy, qué pena, no puedo hacer el truco, ellos lo saben, ¿vale? Entonces, vale, entonces ya tenemos un poco claro, un poco, esto quería contaros un poco que es el contexto de ejecución, que dentro, recordamos, cada contexto tiene, hemos visto lo que era contexto, ¿no? Esa serie de condicionantes que decían que imbécil podía tener significado distinto es por lo mismo para una función, ¿no? Y esos cuadritos negros son cierta información, ciertos elementos, ¿no? Y uno de ellos era el valor this. Entonces, ¿qué valor tiene this? ¿Vale? Pues si es un contexto de ejecución global, this siempre tiene el objeto global, ¿vale? El objeto global, no voy a profundizar mucho, pero bueno, es un objeto general, que guarda todas las funciones que aporta el lenguaje, podemos nosotros meter, no es muy recomendable usarlo, pero podemos definir variables en él, ¿bien? Window en el navegador, creo que es global en Node, creo que se comporta un modo distinto, undefined dentro de un módulo, ¿vale? Ese valor que toma this siempre en el contexto de ejecución global. Ahora, en cambio, en un contexto de ejecución local, en una función, depende de, el valor de this depende de cómo llamamos a la función, ¿vale? ¿Os suena? Depende de cómo llamamos imbécil a alguien, ¿no? Yo puedo llamar a alguien eres imbécil o decirle eres imbécil, ¿no? Cambia muchísimo, pues es igual con la función this, ¿vale? Primero, si yo llamo a una función de forma típica, ¿vale? Al uso, ¿vale? El valor this siempre va a tener el objeto global, repito, siempre, bueno, no sé si habrá algún caso por ahí, debería de pensarlo, pero en muchas ocasiones casi siempre debería de devolver el objeto global, ¿vale? Si llamamos a una función así, estemos donde estemos, ¿bien? El siguiente caso es si llamamos a una función, hemos dicho que los objetos eran almacenes de propiedades, y que las propiedades podían tener datos primitivos u otros objetos, ¿no? Y como una función es un objeto, un objeto en su propiedad puede tener una función en su interior, ¿no? Pues ese objeto que contiene una función es su owner, pues si llamamos a un objeto de este modo, el this, obviamente, su contexto será el propio owner, ¿vale? Siempre, si tú llamas a una función así, el valor que va a tener this dentro de esa función va a ser owner, ¿vale? Luego, esto lo hemos visto ahora mismo, cuando invocamos una función con el operador new, automáticamente el valor de this dentro de esa función se va a corresponder con el nuevo objeto que ha creado new, ¿bien? Eso no hemos visto hace nada. Y luego, lo mejor de todo es que podemos darle el contexto que nos dé la gana, es que nosotros podemos llamar a una función con call o con apply y decirle, es que yo te puedo decir cuál es precisamente el contexto que quiero, ¿no? Como this referencia, apunta un objeto, yo le puedo decir el objeto que queremos usar en nuestro contexto. Si llamamos una función así, this dentro de esa función se va a corresponder con el objeto que nos pasó por parámetro. Bind no es una llamada, Bind te devuelve una copia de esa función que va a tener internamente el this y la diferencia entre call y apply es la forma en la que le pasamos los argumentos. Call, creo recordar que es por comas y apply un segundo argumento que es un array, pero bueno, esto ya se ve jugando. Entonces, todo esto vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Según vayamos avanzando en el código nos vamos a encontrar con esto porque es el día a día. Entonces, a ver si tenemos, si ha quedado claro un poquito. A ver, si esto funciona, no funciona. Sí, genial. Vale. Pues entonces, teniendo ya claro lo que es el contexto, ya sí que podemos entrar en los famosos prototipos. Vamos a ver, hemos creado nuestro amigo unicornio John, ¿bien? Y si yo creo otro, ¿vale? Por ejemplo, unicornio 2 y le llamo John 2, ¿vale? Esto nos ha creado dos objetos nuevos, ¿bien? Más o menos esto es obvio, ¿no? Vamos a dibujarlo. Lo de dibujar es una cosa para sentarme, realmente, ¿eh? ¡Ay! Vale, entonces, si yo cojo y creo, llamamos a new con otro, me genera otro objeto distinto, ¿vale? Que tiene un nombre y que tiene una función que la hemos llamado bobitar. A este le hemos llamado John 2, ¡uy! He equivocado. ¿Vale? Y esto directamente también está relacionado con la función unicornio. Vale, entonces, bueno, más o menos, ya lo hemos visto, genera dos objetos nuevos. ¿Por qué lo ilustramos aquí y lo ponemos directamente en la pizarra en lugar de hacerlo con el código? Se ve muy claro, son dos objetos nuevos y son objetos distintos, ¿vale? Está muy bien que ese objeto tenga una propiedad nombre, ¿vale? Que se llame igual porque es que cada objeto, cada unicornio tiene un nombre distinto, pero si os fijáis, la función vomitar es exactamente igual, ¿vale? Esto está, esto no pasa nada, oye, pues mira, tenemos dos funciones, pero si imagináis un millón de unicornios, vale, no quiero que lo imaginéis en la realidad porque esto podía ser un horror, ¿vale? Y si se llaman John ya, peor, o mejor, ¿vale? Pero a nivel de memoria, tener, ostras, un millón de funciones vomitar que hacen lo mismo es un gasto innecesario, ¿bien? Entonces, ahí es donde llega precisamente prototype, ¿no? Bueno, se podría también añadir directamente la función unicornio, ¿vale? Vamos a mirarlo antes de entrar en prototype porque es muy interesante. Mirad, vamos al código, ya hemos quedado, vamos a hacer un solo, bueno, vamos a dejar los dos aquí, venga, nosotros como unicornio es precisamente un objeto le puedo añadir propiedades, ¿verdad? ¿Vale? Y de, oye, unicornio, que eres un objeto, vamos a ponerte por ejemplo una propiedad que es un dato primitivo, ¿vale? Asco true, con todo el cariño, a los unicornios, yo ni gatos ni unicornios, con perdón que sé que todos amáis a los gatos, yo soy de perros, ¿vale? Entonces, bueno, si yo puedo meterle directamente la función, ¿vale? Si os fijáis, y yo aquí trazo unicornio, ¿vale? Bueno, no me lo desglosa, ¿vale? Pero básicamente unicornio tiene una propiedad, asco, ¿vale? Yo podría igualmente meter, vomitar aquí, ¿vale? En vez de sacarlo, meterlo, perdonad, ¿vale? Yo puedo asociarle vomitar a unicornio, el problema es que mi unicornio ya no puede vomitar, ¿vale? No existe, yo tendría que llamar a unicornio, si quiero, ¿no? Porque su owner es unicornio, entonces yo sí puedo vomitar, ¿vale? Aquí está aquí arriba, ¿vale? Voy a cambiar esto, no, está bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos precisamente para poder tener algo que podamos reutilizar pero que no forme parte de la función constructora? Queremos que forme parte de los unicornios que hemos creado, ¿no? Pues hay la función constructora que hemos visto que aquí ya tenía un objeto que le hemos llamado asco, ¿vale? Porque es como cualquier otro objeto y le hemos dicho que asco, true, ¿vale? Entonces, nosotros, vamos a hacer esto un poquito más grande, tenemos aquí un objeto que lo vamos a poner en azul porque es una propiedad de unicornio que se llama prototype y prototype y prototype no es más que un objeto, ¿vale? Y ya está, pero lo chulo que tiene este objeto es que tiene internamente una propiedad en ella viene definida en las funciones que se llama constructor, ¿vale? Vamos a borrar estas relaciones porque ya lo vamos a juntar en nada. Constructor no es más, uy, perdón, voy a ponerlo un poquito mejor, ¿vale? Esto es un objeto ¿vale? ¿Y qué valor tiene constructor? Pues constructor tiene una referencia a la función constructora, ¿vale? Recordamos, ¿vale? Unicornio tiene nuestra propiedad asco y como es una función tiene también una propiedad prototype que a su vez es un objeto, ¿recordáis, no? Que puede haber objetos entre objetos, ¿no? Y este objeto tiene una propiedad constructor que apunta a unicornio. Pero lo chulo de todo es que, esto ya no nos da igual, ¿vale? Es que los objetos que hemos creado con una función constructora tienen una propiedad que ya hemos visto antes y ahora vamos a entender que se llama guión, guión, proto, guión, guión, ¿vale? Que está apuntando al prototype de su función constructora, ¿vale? Cada vez que nosotros creamos un objeto con el operador new, ¿bien? Se le asocia, se le crea una propiedad guión, guión, proto que está, que es un enlace al objeto prototype de su padre, ¿vale? De este modo nosotros hemos relacionado el objeto que hemos creado con su función constructora. Vamos a verlo en el código, ¿vale? Vamos a ver. Hemos dicho que unicornio que unicornio tiene una propiedad además de asco, o sea, además de asco, sí, tenía una propiedad que era prototype. Bueno, pues cogemos proto, ¿vale? ¿Pues qué hemos hecho? Le hemos metido a la propiedad prototype de vomitar nuestra función de forma que nosotros si queremos en vez de podemos atacar y decir, vale, u punto guión guión proto guión guión que recordamos que proto era un enlace a el prototype de la función que lo construyó, ¿vale? Y le digo, oye, punto, vomitar. ¿Vale? Si os fijáis, nos acaba de vomitar. ¿Bien? Así funciona. Y diréis, oye, pues venga, vamos a mejorar un poquito esto. Vamos a decirle, vamos a añadir otra, ya que tenemos vomitar, pues vamos a añadir una, ¿no? En nuestro unicornio que se llama presentarse. ¿Vale? Y vamos a decir, hola, me llamo vale, dis punto nombre. ¿Bien? Bueno, creo que es obvio que no tenemos que ponerlo que si nosotros llamamos también a u2 por aquí también podemos atacar al mismo objeto. Hemos declarado una función en un único sitio. Si tenemos un millón de unicornios, más allá de que pueda ser un horror, tenemos una única función vomitar, ¿vale? Entonces, venga, pues vamos a presentarnos. Pues en vez de vomitar, le digo presentarse. Y lo he puesto mal porque soy cojo. ¿Vale? Hola, me llamo Undefined. ¿Alguien sabe por qué? ¿Vale? ¿Os suena? Lo que hemos dicho tiene que ver con this, ¿no? ¿Vale? Hemos dicho, vale, 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 vale. A ver, ¿qué valores podía tener this? This tenía el valor global cuando llamamos una función de forma global. ¿Vale? Esto no parece que no hemos llamado a presentarse de forma global. Perfecto. Segunda, cuando lo llamamos a partir de un owner, ¿cuál es el owner de esta función presentarse? ¿Cómo hemos llamado imbécil a la función? ¿Cómo hemos llamado imbécil? ¿Cómo hemos llamado presentarse? Bueno, pues mediante un owner. ¿Cuál es su owner? U-proto. ¿Qué es U-proto? Es prototype. Hemos dicho que era un enlace. ¿Vale? ¿Veis por algún lugar que unicornio.proto tenga una propiedad nombre? Yo creo que no. ¿Vale? Pues bueno, vamos a meterla. No pasa nada. Yo digo que punto nombre es igual a Nacho. ¿Vale? Nacho. ¿Eh? Claro, joder. No soy un objeto, soy un primitivo. Hola, me llamo Nacho. ¿Vale? ¿Veis ahora mismo? Ahora sí, ahora this está tomando el valor de loaner, pero esto no nos interesa, esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Queremos que se llame John. Pues ¿cómo lo haríamos? Joder, qué putada, ¿de qué sirve tener guión guión proto? Si yo no puedo, tengo que hacer triquiñuelas para poder hacer... Bueno, aquí es donde entra realmente lo chulo de JavaScript y es la forma en la que JavaScript es capaz de consultar las propiedades de un objeto. ¿Vale? Que es lo que hablamos de la cadena de prototipos. Entonces, ¿qué hace JavaScript? Pues lo primero que hace cuando quiere consultar un objeto, una propiedad, es decir, vale, ¿vale? Presentarse. ¿Vale? U es un objeto. ¿Vale? Dice, ¿está esa propiedad dentro de mi objeto? Mira, dice, no. De hecho, nuestro objeto lo único que tiene es un nombre. ¿Vale? Nuestro objeto U solo tiene nombre. No le hemos añadido nada más, hemos sacado de vomitar de ahí. Vale, pues JavaScript lo que hace es, si no lo encuentra, busca un proto. Ya está. Esa es la regla principal de JavaScript. Busca las propiedades de un objeto, si no están, busca un proto. Proto es otro objeto. Cuando entre un objeto, aplicará las reglas de búsqueda de un objeto y es, busco aquí, si no está, busca un proto. Y estará buscando, buscando, buscando hasta que encuentre lo que quiere. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Es que si nosotros quitamos proto, nos dice John, lo ha encontrado, porque lo primero que ha hecho ha sido, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Dice, oye, vomitar. Vale, pues vamos a pintarlo bien aquí. Esto ya no nos sirva, hemos dicho que esto ya no estaba aquí, lo hemos movido en el prototype, ¿verdad? Pues igual de tener constructor, igual que tenemos constructor, le hemos dicho que tenemos, yo me imaginaba en mi cabeza los esquemas mucho más bonitos, ¿vale? Todo hay que decirlo. Vale, aquí tenemos una función vomitar, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Pues ha dicho, venga, objeto U, vomita, ¿está vomitar aquí? No, pues consulta un proto, ¿vale? ¿Qué es un objeto? Venga, ¿vomitar está aquí? Sí, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Bueno, esto lo vamos a mirar después, ¿vale? Vamos a mirar, aquí, luego vamos a entrar en la cadena de prototipos, antes quiero contaros una cosa importante, ¿vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Seguro? Miro Ari que antes me ha dicho, es que quiero saber de prototipos, la mira ahí fijamente, ¿vale? Si me enrollo mucho, decídmelo también, que yo tiendo a soltar mucho rollo, ¿vale? Entonces, vale, bueno, aquí se ha visto claramente también, antes de continuar, el tema del owner, ¿verdad? Lo hemos visto claramente, el owner ahora mismo es u punto, u punto es este objeto que nos había creado el operador new, ¿bien? Y le había asignado una propiedad a nombre, entonces sí, hola, me llamo dis punto nombre, ¿vale? El valor dis depende de cómo llamamos a la función, repito, si yo pongo guión guión proto, no va a encontrar nada, ¿vale? Entonces, aquí entra un concepto interesante, que es el de los objetos grapper, ¿vale? Entonces, ¿qué son los objetos grapper? Hemos dicho que teníamos tipos primitivos, teníamos number, string y demás, pues lo chulo es que JavaScript por cada tipo primitivo, ¿vale? te genera una función, crea o te aporta, ¿vale? una función constructora, ¿vale? con el mismo nombre, ¿vale? pero que empieza en mayúsculas. Si os fijáis, hemos llamado unicornio con mayúsculas, ¿vale? Eso es un convenio normalmente que se hace que cuando algo construye y crea, el primer nombre en mayúsculas, porque una función, por ejemplo, la función fu, si no va a comportarse como función constructora, pues depende del programador, ¿no? Hay ciertas funciones que pueden comportarse de las dos formas, si queremos, ¿no? Pero en general, solemos dejar en mayúsculas las funciones que queremos que se comporten como funciones constructoras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por cada uno de ellos, aquí sí que vamos a cambiar una cosita, ostras, veo fatal, y vamos a hacer que las líneas se correspondan de la salida con el de la instrucción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo var n igual 2, ¿bien? Y hacemos un type of, ¿sabéis lo que es el type of? ¿vale? Type of te dice, básicamente, el tipo del objeto, del elemento, ¿no? ¿recordáis? Number, string, boolean, undefined, ¿bien? Todos esos son los tipos primitivos y luego el resto, object, ¿vale? Bueno, null te dice también que es object, pero yo creo que es un bug, dijeron, de JavaScript, que ahí sigue perenne, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si hacemos, también tenemos la posibilidad de hacer esto, new number 2, pero si os fijáis, es un objeto y lo normal es que dijera, y sostía, pero es que un objeto graper, una función que se llame number, yo creo que debería de crear números, ¿no? Tendría sentido, no, recordad, una función con estructura no crea nada, aquí el que crea es new y ¿qué crea new? Un objeto vacío, igual que tenemos aquí nuestro unicornio que genera objetos de tipo unicornio, ¿os acordáis cuando hablábamos de tipo unicornio? ¿no? De tipo unicornio, ¿no? Es decir, está relacionado con su función constructora pero no deja de ser un tipo object, ¿vale? Pues también esto crea objetos como este de tipo object, de tipo number, ¿vale? ¿Y para qué? Pues porque precisamente estos objetos tienen en su prototype, que ya hemos visto antes que hemos puesto en biomitar, un montón de funciones destinadas al trabajo con números, ¿no? Si vamos aquí, que lo tengo listo y preparadito para la ocasión, ¿vale? Vamos a la documentación de number, que es una función constructora, y veremos que aquí tiene un montón de cosas, por ejemplo, tiene un max value, ¿vale? Vamos a mirar que es esto de max value. Si yo pongo, por ejemplo, n, perdón, number.maxvalue, nos está dando un número, ¿vale? Igual que nosotros aquí directamente, podemos decir unicornio, ¿vale? Punto asco, ¿vale? Me dice true. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Es una propiedad, en este caso, primitiva, asociada, bien, a esa función constructora, ¿vale? Pero es que también tenemos otras en el prototype, si fijáis aquí abajo, miráis instancias de number, ves prototype, que es to fix it, ¿vale? Esto quiere decir que yo directamente mi objeto n, al objeto n puedo hacerle, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle un 2 punto, un montón de números, ¿vale? Y podemos hacer este to fix it, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo? Nos está transformando un número, ¿vale? Anotación fija de dos decimales, ¿vale? Pero esto realmente lo que ha hecho es, oye, quiero consultar la función to fix it dentro de mi objeto n, que es un tipo objeto, ¿está ahí? No. ¿Cuál es tu proto? Mi proto es el prototype de la función que me construyó. ¿Quién me construyó? Number. ¿Qué tiene number en su prototype? To fix it. Entonces lo encuentra. ¿Bien? Esto ocurre con string, esto ocurre con, pues con todas menos con undefined y con null, ¿vale? Y aquí hay una cosa muy chula y es que diréis, Nacho, te estás columpiando. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a quitar esto, vamos a dejar el type of aquí arriba para tener claro que esto no es una trampa y le decimos new number es un number. ¿Veis algo raro? ¿Vale? No hemos dicho que los objetos primitivos no tenían propiedades. ¿Cómo es posible que yo pueda atacar a la propiedad de un objeto? ¿No? Rayadas de JavaScript. No, es que JavaScript es muy raro. Es que, no, no, no. JavaScript es como los padres hiperprotectores. ¿Vale? Te dan mucho amor, te dan mucho cariño, te cuidan mucho, te compran cosas pero te hacen tonto. ¿Vale? Mamá, perdón. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que JavaScript lo primero que hace es que dice, ah, vale, 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 tú, tú, que estás intentando, no vaya a ser que tú estés intentando atacar a la propiedad tu fixet del objeto graper de n, de number. Ah, vale, vale, no te preocupes, yo te creo un objeto number, te lo creo en la sombra, le meto tu valor 2,33, te devuelvo el valor y te lo doy. Y luego el recolector de basura como dice, oye, este objeto no tiene ninguna referencia de memoria, coge y se lo carga, ¿vale? Eso es lo que hace JavaScript por debajo, ¿vale? Eso que efectivamente nos hace tontos, oye, no, es que JavaScript es raro, no, no es que realmente nos lleva aquí, pues eso, nos la lía, ¿vale? Pues estos son los objetos graper, ¿no? Si viene un poquito para eso, por ejemplo, tenemos ya te digo de string, luego tenemos luego el objeto graper, ¿vale? La función constructora object, por ejemplo, esta puede crear muchas historias, ¿no? Por ejemplo, si yo hago type of, por ejemplo, de new, no, ¿cómo era? Creo que era así, new object de un 2, me devuelvo un objeto, vale, perdón, vamos a ponerlo, está bien, esto, pero vamos a escribirlo de una forma muy clara, por ejemplo, var obj es igual a new object, ¿no? Y aquí le decimos, ¿cómo le podemos hacer esto para ver de qué tipo es? Object, punto, constructor, estoy liando, number, ¿vale? ¿os acordáis que la propiedad prototype tenía una propiedad constructor que asociaba, que está relacionada con la función constructora? Claro, pues cuando nosotros generamos un objeto, dice, oye, consultante prototype, ¿tienes un constructor? Sí, ¿cuál es number? La función constructora object te genera un objeto, un objeto graper del tipo que quieras, ¿no? Si yo le paso un string dentro, me genera un string, ¿bien? Si yo le paso un número, me genera un número, ¿vale? Si yo le paso un true, un rutuo, un true, me genera un objeto graper del tipo boolean, ¿vale? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Y luego otra cosa chula que tienen también los objetos graper es que los objetos graper hacen un, en cierto modo, casting, ¿vale? Casting, no sé si se utiliza también ese término aquí en JavaScript, yo creo que sí, básicamente en otros lenguajes es la transformación de un tipo a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo hago un number, ¿vale? Por ejemplo, type el tipo de number de un 2, si os fijáis me ha devuelto un 2, ¿vale? Bueno, no hace falta poner el tipo o se va a ver claro, ¿vale? Me devuelve un 2, ¿vale? En cierto modo, si no lo invoco como función constructora, si lo invoco de forma normal, natural, ¿no? No le hemos pasado ningún objeto con new, él lo que hace es que te transforma el contenido y te lo intenta transformar a un número porque tú querías castear a número, ¿vale? Con string, pues al revés, ¿no? Si yo por ejemplo tengo un 2, si os fijáis me ha generado un string, ¿vale? Hostia, que la lío. ¿Vale? Vale, entonces todo esto que os estoy contando es para explicaros que ahora se va a entender un poquito más, ¿vale? Vamos otra vez aquí a la pizarra. Era importante contaros todos los objetos Grapper para intentar completar el tema de la cadena de prototipos. ¿Por qué? Pues porque es que precisamente hemos quedado que esto de aquí, ¿vale? Es una propiedad de este objeto, ¿vale? Y esto es otro objeto que tiene la propiedad constructor, tiene la propiedad vomitar, pero hemos dicho que todos los objetos generados, ¿no? En base a un constructor, ya sea como sea, ¿vale? Te genera una propiedad proto, ¿no? Bueno, es que también la tiene. ¿Y cuál es? ¿A dónde apunta proto? Hemos dicho que apunta a la función, o sea, a la propiedad prototype de la función que lo construyo. ¿Y qué función construyó esto? Coño, pues, joder, creo que tiene sentido pensar que un objeto normal ha sido construido por object, ¿no? Bien, y object tiene un montón de propiedades que las hemos visto ahora, ¿vale? Por ejemplo, vamos un momentito aquí al código y vemos, al código aquí, vemos que object tiene un montón de historias, ¿vale? Tiene create, tiene freeze, ¿vale? Y luego en su prototype también tiene un montón de cosas, ¿vale? Pero una de ellas, obviamente, como todas las funciones, es prototype, ¿vale? Prototype tiene internamente una propiedad constructor, ¿vale? La propiedad constructor está relacionada con su función constructora, ¿vale? Pero también tiene, además de otras tantas cosas que ya veremos, que ya las conocemos porque seguramente hayáis trabajado, hayáis trabajado con objetos, esto no creo que sea muy nuevo, ¿vale? También tiene una propiedad proto, ¿por qué? Porque el prototype es un objeto que fue creado también, ¿no? ¿Y qué tiene proto? Y aquí es cuando yo me lo gozo cuando veo que JavaScript le ha puesto un null. Le está diciendo null, intencionadamente el proto del prototype de object es null. Aquí se acaba la historia. ¿Qué pasa? Que entonces, nosotros ya si completamos la cadena de prototipos, proto de prototype, que es un objeto, a su vez enlaza con el prototype de su función constructora y ¿qué pasa? Que si yo quiero acceder a cualquier propiedad que tiene un objeto, ¿vale? Puedo atacar desde el objeto que creé independientemente de la cadena de herencia. Esto lo vamos a llamar herencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero consultar una propiedad de prototype, primero consulto null y hemos dicho que el funcionamiento de los objetos es que lo primero que hacen los objetos cuando entran a la hora de consultar es miro a ver si está esa propiedad dentro del objeto, ¿vale? ¿Está la propiedad que quiero? No. Pues miremos en proto. ¿Qué es proto? Todo este objeto. Genial. ¿Está la propiedad que quiero? No. Bueno, pues miro en su proto. ¿Está la propiedad que quiero? No. Pues miro en su proto. No hay proto. Null. Acaba. No la encuentra. No hay valor. O sí. Y seguramente por eso nos veis que vosotros podéis atacar, ahora lo miramos en el código, a cualquier propiedad, a cualquier propiedad, que en esa cosa es función, funciones o lo que sea, objetos, de prototype de object mediante una función que hemos creado con nuestro unicornio, ¿vale? Vamos a mirarlo aquí. ¿Vale? Yo directamente nuestro unicornio le puedo decir, por ejemplo, a ver si me lo completa, no me lo completa, que es antipático, de verdad. ¿Vale? Es una función. ¿Vale? O, por ejemplo, tu string. Vamos a mirar aquí las que tenemos, ¿vale? Vamos a mirar las funciones. Esto es la documentación de object. Tenemos aquí los métodos, por ejemplo, object create, freeze, ya miraremos alguno por aquí que nos interese, lo vamos a ver luego, sobre todo, object.create. y aquí decimos, oye, aquí ellos reservan un apartado especial para prototype. Pues, ¿cuál usamos por aquí? Vamos a ver, por ejemplo, tu string, ¿no? El que hemos mirado antes, o value of, o is prototype of. Podemos atacar a cualquiera de ellas directamente desde nuestro objeto que hemos creado. ¿Vale? Bien, eso si os fijáis, ha transformado un string a este objeto. ¿Vale? Es decir, eso es un poco lo que es la cadena de prototipos. ¿Vale? Pues, yo creo más o menos que por lo que respecta a la cadena de prototipos ya está, no se me olvida nada. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Ninguno? Bien, venga, voy a beber un poquito de agua. Yo pienso que la estoy viendo cada dos minutos. Es el momento Coca-Cola. Venga, programación orientada a objetos. ¿Vale? Esto quizás ya no se utiliza mucho, supongo, entiendo que muchos lenguajes sí. Vamos a intentar repetir con nuestro unicornio ciertas, las propiedades, las características que tiene la programación orientada a objetos. La primera de todas es la abstracción. Poder abstraer, esto lo hablábamos luego además en la comida, ¿os acordáis? ¿Vale? Ver un poco cómo podíamos, sí, abstraer, es que no me gusta utilizar la palabra para la definición, pero especificar o definir ciertos elementos con unas propiedades específicas sobre algo. Entonces, en este caso, ya la propia definición de unicornio nos da la abstracción. Ya las funciones constructoras nos permiten abstraer en su interior, los objetos de por sí nos permiten abstraer. En cierto modo, ya lo tenemos. El siguiente es la herencia. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto porque me apetece tenerlo aquí por si acaso. ¿Vale? Y vamos a intentar completar un poquito nuestro unicornio. ¿Vale? Vamos a intentar hacer que unicornio herede de otro objeto para que no herede de object como está ahora en cierto modo. Pues venga, nuestro unicornio vamos a ponerle un nombre y vamos a añadirle, por ejemplo, dos atributos más. Venga, por ejemplo, HP, health points, para los que no habéis jugado el rol, puntos de vida, queremos que nuestro unicornio tenga puntos de vida, ¿no? Y queremos también pues magic points, puntos de magia, ¿vale? Es la capacidad, los puntos de vida para los que no habéis jugado el rol, si baja de cero, está muerto. Si tiene el máximo número posible, pues tiene muchos, ¿vale? Está vivo. Magic points, necesarios para lanzar hechizos. Esto es muy importante para los objetos, lo sé, pero bueno, así entramos en contexto y no veis, hay dos letras, ¿vale? Entonces, vale, le hemos dicho que un unicornio puede dar asco, sí o no, según quien lo vea, ¿no? Hemos dicho vomitar, le hemos dicho presentarse, venga, vamos a añadir también otra nueva, otra acción nueva, ¿vale? y vamos a decirle pues que respire, ¿no? Yo creo que los unicornios respiran así, no he visto nunca ninguno respirar, pero yo creo que sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para esto dividirlo en dos? Pues venga, lo que vamos a hacer es generar una nueva función constructora, ¿cuál sería, por ejemplo? Pues la función bestia, ¿no? Por ejemplo, y vamos a meterle a la función bestia aquellos elementos que son más comunes, genéricos de una bestia y no solo del unicornio. Por ejemplo, yo creo que el nombre y los puntos de vida son específicos de una bestia, ¿verdad? Porque no todas las bestias son mágicas, pero el unicornio sí, es muy mágico. Más cositas que puede tener una de lo que hemos visto. Asco es específico de los unicornios. Vomitar, venga, vomitar es específico claramente de los unicornios. Respirar, no, respirar yo creo que puede ser algo de una bestia, ¿no? Pues venga, bestia.prototype.respirar. Vale, presentarse, yo creo que también. Vale, bestia.prototype.presentarse. Vale, vamos a poner, hola, me llamo, dispunto nombre y tengo no sé cuántos puntos de vida, ¿vale? Y nuestro unicornio, en cierto modo, pues solo da asco y vomita, ¿vale? Pero tenemos que conseguir que herede de bestia. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la pizarra que va a quedar clarito, ¿vale? Vamos a ver, hemos visto, vamos a hacer esto un poco más pequeñito. Bien, ¿vale? Y vamos a coger este objeto y lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a alejar un poquito porque lo que queremos es precisamente, ahí nos cargamos un poquito esto. Venga. Queremos un nuevo objeto, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Un objeto que le hemos llamado bestia. Esa es una función, función constructora, función constructora, ¿vale? Entonces, esta función bestia internamente, pues no tiene nada, ¿vale? Pero le hemos dicho que queremos que tenga, o sea, ya tiene por sí un prototype, como todas las funciones constructoras, todas las funciones, ¿vale? Que tiene un constructor. ¿Vale? Y luego, ¿qué le hemos metido? Le hemos metido respirar, ¿verdad? Y presentarse. Y luego le hemos metido el proto. Bueno, voy a dejarlo bonito, perdonad. Es que yo no tengo la culpa de tener este toque. Así que lo siento por vuestro tiempo y os agradezco que me lo aguantéis. Bestia, como hemos dicho, que es una función constructora normalmente, pues esta sí o sí va a heredar, o sea, va su proto, está apuntando como es un objeto creado a partir de object, apunta a prototype. Bien, ¿qué queremos hacer aquí? Vale, pues para poder enlazarla, lo único que tenemos que hacer, bueno, son dos cositas, tenemos que hacer que nuestro proto apunte al prototype de la función constructora. Entonces, entendemos que si un unicornio hereda de bestia, en cierto modo queremos que la función que lo construye sea una bestia, ¿no? Bien, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Aquí llega al rescate una propiedad que tiene el objeto object que se llama object.create. Esta propiedad es un objeto, es decir, es una función, es decir, es un objeto. ¿Y qué hace object.create? ¿Vale? Crea un nuevo objeto, ¿vale? Con un prototipo específico y sus propiedades. ¿Vale? No sé si lo he traducido bien, la verdad, me entiendo que sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, muy sencillo, pues vamos a hacerlo. Pues vamos a crear un nuevo objeto, ya de por sí prototype, ya por defecto, de serie, cuando una función se crea, ¿vale? Tiene un prototype que hereda de object. Vamos a hacer uno nuevo nosotros, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Pues antes de aquí asignarle cositas, le decimos, venga, pues unicornio.prototype es igual a object.create, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el proto? Básicamente, object.create te crea un objeto que ya tiene en su proto lo que tú quieras. Y hemos dicho claramente que es lo que queríamos, ¿no? Queríamos, uy, lo ves, no. Queríamos que apuntase al prototype de bestia, ¿no? Pues bueno, muy sencillo. Bestia.prestia.prototype. ¿Vale? Vale, ya está. Ahora, lo que hemos hecho precisamente ahora mismo, lo hemos linkado, hemos generado un nuevo objeto y realmente todavía no tenemos la propiedad constructor porque hemos generado un objeto vacío y ese objeto vacío le hemos añadido, ¿lo veis? Le hemos añadido la propiedad vomitar a nuestro objeto punto prototype, ¿bien? Y ya de por sí él tiene un proto que el object create lo ha relacionado y lo ha enlazado con el prototype de bestia. Ya hemos conseguido la cadena de prototipos, ¿vale? Lo único que nos queda precisamente ahora mismo es precisamente esto, hostia, nos falta el constructor, coño, de algún modo tenemos que saber, tenemos que decirle a nuestra bestia, a nuestro unicornio que es un unicornio y no una bestia, ¿vale? Esto lo vamos a ver claramente en el código. Si ahora mismo nosotros tal cual está le decimos, oye, vamos a dejarlo así para que nos quede un poquito más claro que si no luego esto luego se empieza a complicar. Entonces, aquí cogemos y decimos, venga, esto voy a dejarlo como estaba, le decimos, venga, var u es igual a new unicornio. ¿Qué parámetros tiene? ¿Qué parámetros tiene? Un nombre, ¿vale? John, puntos de vida, le pasamos 100, puntos de magia, le pasamos 200, por ejemplo, ¿vale? Ah, venga, si es John, le pasamos más magia. Te estoy lanzando muchos piropos a John. ¿Vale? Entonces, pues cogemos y decimos, venga, a ver un momentito, unicornio, vale. Si le ponemos u.constructor, fijaos lo que nos ha dicho, que es una bestia. ¿Por qué? Porque dice, venga, u, propiedad constructor, ¿tienes constructor en tu objeto? No. Bueno, pues consulta tu proto. Vale, voy. Se va al proto, que es un objeto, que es este de aquí. Oye, objeto prototype, ¿tienes un constructor? No. Ah, pues consulta tu proto. Se va al proto. Oye, prototype, ¿tienes un constructor? Sí. ¿Cuál es bestia? Coño, lo que queremos es que u sea de tipo unicornio, no que sea de tipo bestia, porque si tuviésemos un grifo, un hipogrifo, lo que sea, queremos diferenciarlos entre ellos, ¿no? Pues bueno, pues muy sencillo. Es muy fácil. Pues solo tenemos que decir, oye, pues no pasa nada. Ya no me responden los dedos. ¿Vale? Prototype.constructor es igual a unicornio. Ya está. El constructor es unicornio. Ahora sí que hemos conseguido enlazarlo. ¿Vale? Ya tenemos herencia. Si yo ahora cojo y le digo, oye, unicornio, respirar, ¿vale? Me respira. Por lo mismo que hemos dicho antes, oye, unicornio, ¿tienes respirar? Perdón que haga mucho encierro, pero es que creo que tiene que quedar claro todo esto. ¿Puedo respirar? Vale, no. Mira en tu proto. ¿Puedo respirar? No, solo tengo que vomitar. Mira en tu proto. ¿Puedo respirar? Pues aquí sí, no lo hemos puesto, pero esto tiene respirar. ¿Bien? Y esto es una funcioncita. ¿Vale? Y aquí lo que nos falta ya para completar es el constructor que ahora sí está enlazando. ¿Vale? Pues es muy sencillo hacer una herencia. Ha sido dos líneas, ¿eh? O sea, yo me enrollo mucho, pero han sido dos líneas. Hostia. Hemos hecho crear un prototipo y añadirle un constructor. Y el constructor, de hecho, ya es para nota. Funcionaría. ¿No sería perfecto? ¿Vale? Pues no. No está acabado todavía. ¿Por qué? Porque si yo le digo que se presente, nos dice, hola, me llamo Undefine y tengo Undefine puntos de vida. Hostia, ¿y por qué? Bueno, vamos a ver. Presentarse. Owner. ¡Uh! Coño, si debería de tener los puntos de vida. Porque aquí están, ¿no? Nombre y puntos de vida, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque vamos a verlo muy despacio, ¿vale? Primero, New genera un objeto vacío. Se lo pasa a Unicornio. Unicornio lo rellena con puntos de magia. Y Unicornio se lo devuelve a New. El objeto hemos creado, hemos enlazado los prototipos, pero no hemos enlazado las funciones constructoras. Entonces, coño, tendremos que, de algún modo, llamar a bestia para que el dis que tenga bestia sea lo que queremos. ¿Vale? ¿Os acordáis un poco de las formas que teníamos de llamar a dis? Podríamos llamar una función de forma global. ¿Vale? Yo aquí puedo llamar a bestia. Si yo llamo a bestia, así, directamente dis y nombre. Por ejemplo, si llamo aquí a bestia y le digo aquí, nombre y hp, ¿no? Que es lo que espera recibir, me sigue fallando. Pero, ojo, es que si yo aquí pongo window.hp, me dice 100. ¡Hostia! ¿No suena? John, ¿vale? Cuando llamamos una función así, el valor de dis es el objeto global. Pues aquí, ¿vale? Lo hemos llamado aquí, pues dice, ah, vale, mi contexto es un contexto global. ¿Vale? Es el imbécil de toda la vida. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, eso no nos vale. Owner, ¿cómo puedo hacer? ¿Tengo alguna forma de llamar dis.bestia? No, no hay forma de hacerlo, ¿vale? New, yo podría crear un new bestia, ¿vale? Pero esto realmente me generaría un objeto nuevo. Y podría devolverlo. Uf, me parece muy... De hecho, creo que es lo que se hacía antes de que tuviésemos... Bueno, no, esto no se hacía. No he dicho nada. ¿Vale? Que se me va a la cabeza y luego me equivoco, ¿vale? ¿Vale? Se hacía aquí más. Antes a la hora, cuando no teníamos object.create, en cierto modo, otra forma de generar un objeto, ¿vale? Que esté linkado con su proto, es tan sencillo como generar un objeto nuevo. El proto de un objeto creado siempre va a enlazar con su función constructora. Entonces, yo puedo hacer para generar un objeto que herede bestia, pues si hago un new bestia, y ese es un prototype. Está bien, pero si yo quiero añadirle cosas al disk, nombre y HP, ese nombre y HP irían al prototype y no queremos, ¿vale? Queremos que vaya al objeto que estamos devolviendo. Pues, ¿cuál es la otra forma que nos quedaba de llamar a una función? Pues la última de los cuatro ejemplos, ¿acordáis que teníamos por aquí? Uf, es que me tengo que ir muy lejos. Ah, no, no tanto. ¿Vale? Objeto global, ya lo hemos visto que no, owner no podemos, new tampoco. Pues venga, lo que decimos, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vamos. Pues entonces hacemos bestia.col, this, yo le estoy diciendo qué contexto queremos que sea y cuál es el contexto, este objeto que creó new. Ahora sí, new ha creado un objeto, new se lo ha pasado a unicornio, nosotros le hemos añadido los puntos de magia, ¿bien? Y nosotros hemos llamado a bestia diciéndole, oye, este es el contexto que quiero para ti, ¿vale? Quiero que te comportes de esta forma. Por eso el contexto, en la respuesta a una entrevista, el valor es el contexto que determina mi función y el valor que tiene es el que a mí me dé la gana. Si dais la respuesta en una entrevista, yo creo que al tiro lo tenéis así. ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy quien programo y yo soy el que voy a hacer mi código, yo tengo los cuatro herramientas para hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, ahora dentro, al haber llamado así, ha entrado a bestia y le ha rellenado a ese objeto dici, nombre y HP. Y ahora si os fijáis en la salida, ya tenemos, hola, me llamo John y tengo a 100 puntos de vida. ¿Vale? Ahora sí hemos hecho una herencia. Hemos enlazado la cadena de prototipos, pero también hemos enlazado los constructores. ¿Bien? Pues ahora nos queda, y ya, muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad, que llevaremos ya, bueno, una hora y media, no vamos mal, yo pensé que ya llevábamos más. ¿Vale? Perfecto. Nos queda ya el último tema, el último tema denso y ya paramos, ¿vale? Y es la encapsulación. Ya hemos definido métodos públicos. Los objetos de por sí, sus objetos son públicos. Tú puedes atacar a las propiedades de un objeto, ya lo hemos visto. Sea un dato primitivo o sea un objeto, tú puedes atacar a ellos, ¿verdad? ¿Bien? También hemos definido formas, el típico método estático de las clases, ¿no? Que se puede acceder a todos, desde todos. Unicornio.asco, number.max, ¿vale? Tenemos un montón. Nos queda, ¿y cómo hacemos algo privado? Bueno, pues para eso tenemos que ver un poquito el siguiente apartado. ¿Vale? El scope. ¿Vale? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, esto es el scope, es el scope, ¿qué es el scope? ¿Qué es eso de scope? ¿Vale? Es algo parecido. ¿A qué es eso de contexto? Pues vamos a ver lo que es el scope. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el scope? Vamos a ver. Antes, si recordáis, cuando miramos los contextos de ejecución, habíamos dicho que el contexto de ejecución era una estructura, ¿vale? Que generaba el motor en el momento en el que llamábamos una función o una porción de código determinada, ¿no? Y que ese contexto de ejecución internamente tenía muchas cosas, que eran los que daban contexto, ¿no? Que son el objeto this y otras historias, ¿no? Vamos a entrar un poquito en detalle. Esto, por supuestísimo, es un nivel de abstracción alto, porque son objetos que maneja por detrás JavaScript, pero bueno, para haceros un poquito la idea, vamos a darle un poquito de precisión, ¿vale? Entonces, este objeto, este contexto de ejecución, ¿vale? Además de tener el objeto this, ¿qué tiene? ¿Vale? Recordemos, contexto de ejecución, una estructura, un objeto que tiene información, corazoncitos y colores amarillos, es decir, cosas que determinan y que dan contexto, ¿vale? ¿Qué es? Primero, objetos, ¿vale? Una estructura para guardar objetos. ¿Y qué guarda aquí? Guarda el objeto this correspondiente a ese contexto de ejecución, hemos visto que podía variar, ¿verdad? ¿Bien? Y también guarda, en el contexto global, te guarda el objeto global, ¿vale? Y en una función te guarda el objeto arguments con los argumentos que han llegado. Pero bueno, esto es por curiosidad, ¿vale? Siguiente, el más importante para lo que vamos a ver ahora. Declaraciones, ¿vale? ¿Qué son las declaraciones? Si recordáis, hemos estado haciendo función, var, pues todo esto es lo que guarda. Declaraciones es un diccionario que guarda y un identificador con una variable, con una posición de memoria, ¿vale? ¿Bien? Es decir, todo lo que hemos declarado está guardado ahí. Es el lugar donde un contexto guarda es los elementos que declaramos, ¿vale? Y la localización. ¿Qué es esto de la localización? La localización es el lugar del código donde está nuestro código ejecutable. Pero no el lugar de la pila de llamadas, ¿no? De, 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 el orden de llamada, ¿no? De esa pila. No, el lugar en el código de cuando hemos picado si está aquí o acá, ¿vale? Ya veremos exactamente qué es ese lugar, ¿vale? Entonces, todos esos elementos es lo que se denomina el entorno léxico, ¿vale? Es una estructura, ¿vale? Más o menos, que guarda, además, otras cosas, a un nivel de abstracción alto, pero esta información está reflejada en una estructura que se llama entorno léxico, ¿vale? Es decir, el contexto de ejecución, todos los elementos que determinan el comportamiento de una frase están ahí guardados, ¿no? En ese entorno léxico, ¿vale? Entonces, ¿qué es el scope después de todo esto? Pues precisamente el scope, lo interesante, es que se vale precisamente de este entorno léxico, de esta información para definir cuáles son las reglas de acceso, ¿vale? Que tienen las declaraciones dentro de ese porción de código, ¿bien? Es decir, ¿puedo atacar a esta variable? No puedo atacar a esta variable. El scope es una regla, es un mecanismo, es un concepto, ¿vale? Para decir, por ejemplo, el scope de una variable es el lugar en el código donde es accesible, ¿vale? Muchas veces se llama también el scope a una parte de código que tiene ciertos permisos de acceso, ¿vale? ¿Bien? Ahora entraremos en detalle para ver qué es eso del scope, pero bueno, básicamente se basa en esta información. Entonces, seguimos. Vamos a dejar de lado los objetos, ¿vale? Porque si nos metemos, vamos a meter un poquito de paja, nos interesa ahora mismo para ver lo que es el scope, si está apartado, son dos puntos importantes, las declaraciones y la localización, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos que ver, repito aquí, concentración, son solo cinco diminutillos y ya de verdad acabamos con la parte teórica, ¿vale? Vamos a ver, aquí, en el momento en el que entramos en el que se crea un contexto de ejecución, que ya hemos visto que era cada vez que entramos en una porción de código, es decir, en el contexto global o directamente al llamar a una función, en ese momento hay dos fases, ¿vale? una primera que es la fase de creación, en la fase de creación no se ejecuta nada, el motor de javascript lo que hace es revisar ese código, lo mira arriba abajo, ojo, esto no es una compilación, eso está antes todavía, pero aquí, revisa ese código e identifica cuáles son las declaraciones que hay, solo las identifica, bueno, miento, quien las identifica es el compilador por detrás, las guarda en memoria, las registra en memoria, en ese diccionario que habíamos visto, Y dice, vale, tengo una variable, tengo una función, vale, pues las guardo aquí y para esa parte de código las asigna, ¿vale? Y relaciona ese código con su localización en el código, ¿cómo? mediante una propiedad que se llama outer environment, ¿vale? Que es el trozo de código que tengo afuera, que tengo por encima, ojo, repito, cuando codificamos la llavecita de encima, o sea, o la función por encima, ¿bien? ¿vale? Eso es un poco lo que hace por detrás el código, la fase creación y luego tenemos la fase de ejecución, entonces sí, una vez que ya el contexto de ejecución ha hecho esto, ¿qué hace? Ejecuta línea a línea el fragmento de código correspondiente a ese contexto de ejecución y entonces la está ejecutando y cuando se encuentra con una variable, con una declaración, una asignación o lo que sea, dice, ah, espera, voy a consultar en mi diccionario, ¿vale? Y eso se hace en base al scope, ¿vale? Que son unas reglas, ¿vale? Y que vamos a ver ahora, pero básicamente es que prefiero antes de explicaros el por qué, explicaros el, vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Lo primero, vamos a ver, aquí tenemos nuestro código, ¿vale? Esto de aquí de la derecha que tenemos en pantalla es la pila, ¿vale? Pero es una pila en vez de ponerla en vertical la hemos puesto en horizontal, ¿vale? Un poquito para, lo he dicho bien, ¿no? Me lío mucho con estas palabras, ¿vale? Pero pensad que eso es la pila, por eso nos hemos puesto la flechita como que ahí por ahí sigue, ¿no? Entonces lo primero que ocurre en este momento es decir, venga, vamos a crear, me he encontrado con un código, genial, está reflejado en naranja la porción, la parte de código correspondiente a ese contexto de ejecución global, viene arriba, ¿no? Fase de creación, genial, creé un contexto de ejecución, ahí lo tenéis. Siguiente, genero un entorno léxico, hemos dejado de lado la parte de objeto que decíamos que tenía un dis, ya eso habíamos visto antes, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en esto. Y dice, genial, pues tenemos un huequecito para declaraciones que es un diccionario y un huequecito para su localización en el código. Perfecto, localización en el código. ¿Tengo algún padre? Si soy el contexto global. No, esto es como cuando poníamos null en la cadena de prototipos, es lo mismo, el código global que describimos en la consola o en cualquier lugar, no tiene ningún tipo de padre en el código, ¿bien? Perfecto, pues venga, vamos a empezar. ¿Qué hace lo primero? Identifica, fijaos que solo estoy resaltando lo que hace esta fase, en ningún momento está asignando, está buscando un var, var a, punto, ¿y qué hace? Asigna memoria, reserva en el diccionario una entrada con el identificador a y el valor undefined. ¿Os acordáis que era absurdo poner var a igual undefined a la hora de inicializar? Es que ya te lo hace. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, bueno, perfecto, lo guardo. Siguiente línea. No ha hecho nada más. B, ¿hay algo creado con B? No. Pues venga, ¿me lo creas? Perfecto, lo asigno a undefined. Genial. Siguiente, fu, esa es una declaración. ¿Recordáis cuando veíamos que podíamos declarar una función, declararla o asignarla como expresión? Esto es una declaración. Como es una declaración, entonces se lo guarda ahí. Si fuese una asignación, var, B, igual, una función, lo que haría sería asignar a B undefined. ¿Vale? Pero como es una declaración de función, él ya en memoria reserva el espacio correspondiente a esa función. ¿Bien? Y la siguiente fase en la parte de creación dice, vale, ya está, ya he terminado. ¿Cómo ha quedado el diccionario? Pues tengo A, B, fu, he identificado todas las declaraciones que había en mi código, pero ni siquiera empezaba a ejecutar. Es la fase de creación del contexto de ejecución global. Siguiente fase de ejecución, ahora sí, si os fijáis está resaltando lo que hace, aquí se la sopla si tiene un var, A igual a 1, porque el var ya lo hizo, vale, A igual a 1, genial, oye, ¿tenemos en la tabla algún elemento que se llame A? Sí, por favor, dale un 1, genial. Siguiente, B igual 2, oye, ¿tenemos en la tabla de declaraciones algún elemento que se llame B? Sí, por favor, me lo asignas, genial, te doy un 2. Oye, estoy invocando una función, ¿existe una función que se llame FU en mi tabla? Sí, porfa, ¿puedes invocarla? Por supuesto, nuevo contexto de ejecución, hemos invocado una función y se crea un contexto de ejecución nuevo. Ahora, ¿cómo empieza esto? Fase de creación, ¿sí? Pues venga, fase de creación, ahí está identificado en naranja la parte correspondiente a ese código, el código de ese contexto de ejecución. Genial, volvemos a empezar. Primero, ¿generamos un entorno léxico? No te preocupes, yo te lo genero, vamos a darle contexto a esta función, ¿no? Vamos a darle chicha, vamos a darle colores, amarillos y demás. Venga, genial, primero, ¿me puedes por favor decir cuál es su localización en el código? Sí, la localización en el código está coloreada, el código que está por encima, ojo, en este ejemplo no se me ocurría un ejemplo más sencillo que no coincidiera, ¿vale? Pero en este ejemplo coincide también con su localización en la pila, pero no tiene por qué ser así, puede ser que esté apuntando a una llamada que está en la pila en otro sitio, ¿vale? Es el lugar en el código, esto es estático, esto es léxico, por eso se llama un entorno léxico, porque depende de cómo nosotros programamos el código, únicamente es lo que está por encima y lo relaciona, ¿bien? Genial. Oye, D, es una asignación, es una declaración, ¿tienes algo con D? No, ¿me lo creas? Sí, gracias. Siguiente, ¿tengo algo con C? ¿Tengo un elemento C en la tabla de declaraciones? Este ya lo hemos visto, ¿se es igual? No, ¿tienes uno con E? Igual, undefined, ¿con B? Tampoco, es la fase de creación del contexto de ejecución local. ¿Bien? Perfecto, así es como queda, ese contexto de ejecución, tiene esa tablita después de la fase de creación, ha identificado todas las declaraciones que había en esa parte y la ha relacionado con su padre, ¿bien? Venga, fase de ejecución, ahora empezamos, que aquí es lo divertido, venga, D, oye, Fu, contexto actual, ¿tienes por casualidad alguna declaración que se llame D? Sí, porfa, dale cinco, es lo mismo que hemos hecho antes, genial, oye, ¿tienes una que se llame C? Sí, porfa, dale tres, es lo mismo, ¿vale? Oye, por favor, devuélveme C, ¿tienes algo que se llame C? Sí, tres, si os fijáis, en output, aparece un tres, ¿bien? Vale, muy bien, ¿me puedes pintar D? ¿Tienes algo que se llame D? Sí, ¿qué valor tiene? Cinco, toma, output cinco, así es como funciona el código, línea por línea, y aquí llega el scope, bueno, el scope lo hemos hecho también antes, ¿no? Porque las reglas realmente es esto, no es consultar en la tabla, oye, ¿tienes algo que se llame E? Sí, genial, ¿y tienes algo que se llame A? No, A, ¿puedes mirar en tu padre? Sí, es uno, vale, pues te lo asigno, ¿vale? ¿Os acordáis de la cadena de prototipos? Es exactamente lo mismo, en vez de llamarse prototype chain, es scope chain, ¿vale? Scope, las reglas de acceso que rigen una porción de código, en este caso en contexto de ejecución, ¿vale? Entonces, seguimos, oye, pues devolver, ¿E tiene algún valor? Sí, uno, pero no te está diciendo A, sabíamos que A, en este caso es un valor, es una asignación de tipos primitivos, genera un nuevo tipo primitivo, ¿vale? Dice, venga, B, y eso también es interesante, oye, B, ¿tienes algo? Sí, fijaos que el padre también tenía un B igual a 2, pero a este le da igual, B, ¿tienes algo? Sí, pues dale un 4, píntame B, oye, fu, ¿tienes alguna declaración que se llame B? Sí, dame su valor, ni siquiera consulta en el padre, es una cadena igual que ocurrió con los prototipos, es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues cuando acaba este código, ya lo vimos antes, el contexto de ejecución se libera, y el contexto de ejecución en el global se libera, ¿vale? Entonces, para entender el scope, ya hemos visto un poquito cómo era, es muy sencillo, una variable solo puede ser accedida desde dentro de su mismo scope, cuando decimos un scope, es unas reglas de permiso, es decir, un bloque, en este caso una función, ¿vale? pero no desde afuera, tú no puedes acceder desde una función, desde las declaraciones, no a las propiedades, ojo, en ningún momento hemos hablado de propiedades, hemos hablado de declaraciones, ¿vale? Yo puedo acceder, no puedo acceder desde afuera, ¿bien? y que los scope puedan anidarse, puedo hacer funciones dentro de funciones, esto quiere decir, que dentro de un scope interior, se puede acceder a las variables de los scope de fuera, esto es muy chulo, porque es lo primero que aprendí, cuando empezaba a jugar con javascript, o de las primeras cosas cuando entendí de verdad, y era, sin llegar a entender por qué, yo solo entendí que dije, bueno, a mí lo que me sirve es que cuando programo, sé que puedo atacar a lo que está por encima, y ya está, no os preocupéis de que es que, eso es un closure, estáis atacando a lo que está por encima, y ya está, ¿vale? Y esto, también explica el hoisting que hemos visto antes, ¿vale? ¿Recordáis que en una declaración, podíamos atacar a una función, aunque estuviese declarada en cualquier lugar del código? Claro, porque primero hay una fase de creación, en la que está, identificando, bueno, repito, la identificación la hace por detrás, el compilador, que podemos debatir, si ya es que es un compilador, pero si hay un proceso de compilación, donde interpreta el fichero de texto JS, lo transforma en tokens, ¿vale? Y, para que el motor, lo entienda, ahí en esa parte léxica, es cuando él identifica la porción de código, ¿vale? ¿Bien? Pues, nada, vamos a continuar. Ahora sí, yo creo que podemos, ya que lo hemos entendido, ahora sí, ya para acabar, podemos intentar hacerlo privado, ¿vale? pero antes, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si yo hago esto, ¿qué pensáis que va a sacar, que va a tener A? No va a dar ningún error, ¿qué ocurre? Que lo primero que hace, es en la fase de creación, dice, vea, le tengo un contexto de ejecución, fu, genial, oye, decláreme una variable que se llame A, vale, A, te la asigno en define, genial, siguiente línea, oye, decláreme una variable que se llame A, no, si ya la he declarado, vale, fase de ejecución, oye, asígname a A el valor 1, vale, oye, asígname a A el valor 2, vale, no te imagináis que ahora, os imaginéis que ahora queda 1, me parto, ¿vale? ¿Bien? El concepto de Hoist tiene, cuando es precisamente eso, de que en la fase de creación, identifica las declaraciones, ¿vale? Venga, pues vamos a, así así, a hacer algo privado, ya acabamos, que nos queda poquito, 15 minutillos, vale, entonces, vamos a ver, vamos a irnos otra vez, ya tenemos, tenemos por aquí nuestro super unicornio, un super bestia, esto yo creo que va a ser muy complejo, vámonos directamente, bueno, yo creo que ya estáis requete bienvenidos, vamos a cargarnos líneas, para hacerlo sencillo, vale, tenemos esto, ya no nos interesa el asco, vale, venga, entonces, dejándolo aquí sencillo, quitamos vomitar, venga, ahora queremos una función privada, ¿cómo podríamos hacer una función privada? ¿vale? Muy sencillo, generando un contexto de ejecución local, ¿no? Ya tenemos un contexto de ejecución local, que es unicornio, yo aquí puedo declarar perfectamente una función, ¿no? por ejemplo, dime un secreto, hostia, dime un secreto, es que los unicornios hablan así, en serio, lo hice apuesta, yo no sé ni cómo lo estoy haciendo, estoy ya, ¿vale? Dime un secreto, ¿vale? Entonces, esto aquí puedo decirle, por ejemplo, que realmente, me llamo Farid, y mi unicornio, mi cuerno es de cartón, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para llamar a esta función? Desde afuera yo no puedo llamar a esto, yo no puedo decirle unicornio.dime un secreto, ¿por qué? Porque no está expuesto, no es una propiedad de unicornio, no es una propiedad de u tampoco, porque no solo hemos asignado el objeto dis, si yo aquí tuviese una función que se llama dis.secreto, venga, voy a entrar a hacer un esfuerzo, escribís bien ya los últimos minutos, ¿vale? Vamos a ponerlo así, recordáis, ¿no? Cuando ponemos privado es un poco para referencia que es algo privado y demás. Si yo aquí digo, aquí yo sí puedo acceder, ¿por qué? Porque yo puedo acceder a lo que tengo dentro de mi scope y puedo acceder a lo que tengo afuera. Bueno, pues aquí yo puedo llamar a Dime un secreto. ¿Vale? ¿Qué he hecho? ¿Vale? ¿Qué he hecho? ¿La he liado? ¿Habré escrito mal? ¿No? ¿Por qué no funciona? ¿Dónde? Ah, aquí abajo. Secretro, es que he dicho secretro. Vale, vale. Entonces, claro, es que pensé que me estaba chirriando lo de arriba. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, esto hay que devolverlo. Ya el coco funciona un poco peor. ¿Vale? Y decía, pues yo sí, directamente he conseguido, mediante este getter, por así decirlo, atacar a la función. ¿Vale? Pero esto hemos dicho que no nos interesaba para nada. ¿Recordáis, no? Que decíamos, es que yo no quiero tener 18 millones de unicornios que vomiten, ¿no? Lo ideal es sacarlo afuera. ¿Vale? Y además, antes de eso, vamos a ver una cosa. Pues que realmente me llamo, dis.nombre, o tenemos una función privada, pero no podemos acceder, nosotros queremos que nuestra clase pueda acceder a sus miembros, ¿no? Vale, pues entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues forzando la llamada. Básicamente, es llamando con un call, o con una play, ya está, no pasa nada. ¿Vale? Pero hemos dicho que esto no nos molaba, ¿no? Vale, pues entonces, aquí lo que podemos hacer es directamente, pues meterlo en otra función. Por ejemplo, vamos a crear, así, una función que se llame crea, por ejemplo, y cogemos todo esto de aquí, bien, lo colocamos, lo dejamos bonito, y decimos, oye, crea, mira, si os fijáis, ha pasado aquí muy bonito, ¿vale? y es, no está definido unicornio, vamos a crearla, perdón, vamos a invocar, oye, crea, y aquí abajo dice, crea, entra aquí todo esto, generamos unicornio, y dice, oye, unicornio no está definido, ¿por qué? Porque desde fuera, no podemos acceder, a las declaraciones que hay dentro de un scope, dentro de un contexto de ejecución, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? bueno, pues si yo en lugar, como yo he llamado, a crea, de este modo, ¿vale? y le he llamado de forma global, yo puedo metérselo al objeto dis, entonces puedo hacer que dis.unicornio, sea una función constructora, que es la que teníamos antes, asociada como propiedad del objeto global, entonces yo aquí estoy atacando al objeto global, ¿vale? por ejemplo, no sé si aquí es window, porque esto no es si monta un node, o lo que sea, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya lo hemos encapsulado, a ver, esto queda un poco feo, en primer lugar, por utilizarlo con un método global, ¿qué se hace normalmente? bueno, pues vamos a añadirle un namespace, ¿vale? venga, pues un namespace, ¿para qué? para yo poder decirle que me lo guarde donde yo quiera, por ejemplo, en mastery javascript objects, ¿vale? que es nuestro namespace, que es como se hacía un poquito antes, que tuviésemos los módulos y demás, ¿no? Entonces, pues decimos, venga, mastery javascript objects, es un objeto vacío, ¿vale? y aquí le decimos, uy, ¿esto por qué funciona? ah, bueno, claro, y aquí directamente definimos, unicornio, como estaba antes, ¿vale? vale, y aquí le decimos, al final del todo le decimos, oye, namespace.unicornio es igual a unicornio, y aquí ya me empiezan a fallar todo, ¿vale? namespace unicornio, 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 y aquí le decimos, oye, créame un mjo.unicornio, ¿vale? esto cuando trabajábamos en módulos, se hacía mucho esto, porque si no asociábamos todo a las funciones globales, al objeto global, y era un cacao, podías pisarte y demás, pues, ¿qué se hacían? porque imaginaos que yo tengo mi script, como el contexto global, genera un objeto global que se comparte, ¿vale? si yo me cargo el script de uno y de otro, y los dos generamos unicornios, porque todo el mundo sabe que crea unicornios, pues, seguramente uno pisaría al otro y sería un caos, pues, ¿qué se hacía? se le pasaba un mspace y decía, oye, créame aquí el objeto unicornio, ¿no? ¿bien? esto normalmente es un poco feo, ¿vale? una función crea, aquí lo que podemos hacer es una función auto ejecutable, anónima, ¿vale? y esto se hace así, ¿vale? y aquí le pasamos esto, ¿vale? y en cierto modo aquí vemos que una función anónima, que en cierto modo es como crea un scope privado, eso se hacía mucho precisamente para eso, para generar scope privados, ahora ya sí, y ahora directamente nosotros lo que podemos hacer es que, mi función dime un secreto, la genero fuera, al primer nivel de nuestro scope privado, ¿vale? y aquí directamente, secreto, ya sí puedo sacárselo al prototipo, ¿por qué? porque en el código está por encima, así es que es muy sencillo, es oye, está por encima de mi código, no hay ni qué pensar, ¿vale? y ahora sí, ¿veis? yo puedo llamar directamente a secreto, que está en el prototype, yo si tengo ya dos unicornios distintos, me va a generar un solo elemento aquí, ¿vale? ¿alguna duda sobre esto? bueno, ya es que yo creo que los cerebros están fritos, vale, entonces, pues nada, ya con esto, ¿qué nos quedaría? el polimorfismo, a ver, lo típico de nosotros, que los objetos realmente, en JavaScript, o sea, en un lenguaje orientado a objetos, podemos declarar métodos con varias, del mismo nombre, con varios parámetros, pero muchas veces, para añadir funcionalidad extra, pero en nuestro caso, pues bueno, tú realmente en JavaScript, no tienes por qué fijar el número de parámetros, así que puedes hacerlo también, ¿vale? vamos a ver una última cosa, a ver, este secreto, y es que podemos sobreescribir, sería un lío, ya estamos muy cansados, podríamos sobreescribir nosotros en herencia, cualquier método, ¿vale? bien, entonces, ahora pensamos y decimos, vale, después de todo esto, y ya para terminar, ¿vale? decimos, class, estáis todos acostumbrados a trabajar con class, ¿vale? día a día, ¿no? class, entonces, todo esto que nos ha soltado, si tenemos class, class ya lo hace, no, es que class hace esto, ¿vale? vamos a coger el ejemplo, un ejemplo muy sencillito, y ya de verdad que acabamos, tenemos la función unicornio, ¿vale? y aquí le decimos, por ejemplo, unicornio, ¿vale? y el secreto esto nos lo cargamos, vamos a hacerlo así sencillito para verlo, le hemos generado una propiedad nombre tal, si esto yo cojo y creo una clase, a ver si me acuerdo hacer clases, ¿vale? class, unicornio, unicornio 2, ¿vale? sabéis todos que tiene un constructor, ¿verdad? ¿vale? pues todo este trocito que está aquí dentro, lo meto aquí dentro, y este método que está aquí, lo meto aquí, ¿vale? básicamente las diferencias que hay entre una clase y una función es básicamente que la clase te genera él por detrás, la función constructora, es lo que llaman azúcar sintáctico, que lo habéis escuchado mil veces, pero ahora queda más claro que nunca, es únicamente un atajo para que tú no tengas que escribir esto, ¿vale? cuando pones constructor te dice, vale, pues mételo como si fuese en la propia función, y el vomitar, ¿vale? en lugar de meterlo en el prototype, mételo en mi cuerpo de unicornio 2, que yo ya te lo meto en el prototype, ¿vale? es más que eso, para heredar, en lugar de tener que hacer un object.create, tú puedes hacer un extends, pero el extends solo hace dos líneas, ¿bien? puedo llamar a super, en lugar de tener que hacer un bestia.call para llamar a super, lo que hago es precisamente llamar a, perdón, bestia.call para llamar a la bestia, al objeto del que heredas, llamo a super, son cuatro cositas muy sencillas que facilitan y hacen que la gente que esté acostumbrada a trabajar con objetos, a nivel programación de objetos clásica, sea más sencillo y que trabaje, pero clash realmente no está haciendo nada distinto, ¿vale? si nosotros sacamos por pantalla y decimos, var u es igual a ni unicornio, pobre John, le tienen que estar pitando ya los oídos, ¿vale? si os fijáis, ¿veis alguna diferencia? es que no hay ninguna diferencia, es lo mismo, ¿vale? básicamente que en lugar de hacerlo aquí, él te permite que creas un constructor, de hecho te hace meter una línea más de código, ¿vale? y aquí en lugar de tener que poner unicornio.prototype, te permite meterlo aquí y luego si tiene el este, vale, vale, perdón, 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 bien, 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 joder, con lo bien que había quedado, tío, gracias, 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 buenos, extendemos, ahí lo tenemos, ¿vale? gracias, 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 de verdad, unicornio, ¿vale? constructor unicornio, no, fijáis, ¿os fijáis? constructor unicornio, vomitar, constructor unicornio, vomitar, por otro, por otro, nombre, 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 bien, es exactamente lo mismo, ¿vale? entonces, con esto, yo creo que más o menos acabamos, resumiendo, que hemos mirado, hemos visto un poco los tipos de datos, ¿vale? Sabíamos que había tipos de datos primitivos y objetos, quedamos claro que los objetos eran un conjunto de elementos que tenían propiedades y que las propiedades podían ser a su vez datos primitivos o que podían ser también otros objetos, que los arrays son objetos, que las funciones son objetos, que las funciones se pueden comportar con funciones constructoras gracias a new, que el new no tiene nada que ver con class, el new es new, es un operador, ¿vale? que trabaja con funciones constructoras, que class no es más que azúcar sintáctico que nos ayuda, afortunadamente, ¿vale? Hemos visto lo que era el contexto, acordaos siempre de la palabra imbécil, cada vez que os habéis de imbécil vais a recordar javascript, espero, ¿vale? Y hemos visto un poquito cómo funciona el scope, ¿vale? Y sobre todo hemos visto, espero haber conseguido en alguno de vosotros, aprender alguna cosilla o que se haya despertado curiosidad por algo, ¿vale? Y sobre todo ver que hemos ido de dentro a fuera, porque la semana que viene tendremos un debate sobre todo esto, con preguntas y demás, al siguiente, Jesús, máquina, se encargará de contarnos ya casos de uso para esto, y para acabar, ¿vale? Joder, chaval, he clavado el tío, dos horas. Y para acabar, es que ayer, esto, esto es flipante, ¿vale? Yo ayer estaba todo nervioso en casa, estaba en plan, va tío, mañana esto, voy a leer, ¿no? y me cogí este libro que me estoy leyendo a ratitos y abrí la página por la que iba y os voy a compartir, esto no tiene nada que ver con tecnología, pero os voy a compartir, voy a leeros este párrafo, porque me pareció flipante, como este maldito párrafo que fue el primero que leí, estaba tan relacionado con todo lo que hemos hablado, ¿vale? y dice algo así, dice, en el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana, el amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno, las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento, son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres, ¿vale? Para experimentar dicha identidad, es necesario penetrar desde la periferia hacia el núcleo, si percibo en otra persona nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias, lo que nos separa, si penetro hasta el núcleo, percibo nuestra identidad, el hecho de nuestra hermandad. Erich Fromm, un pensador del año 1950, el arte de amar, yo esto lo leí ayer, no sé si habéis visto los símiles, pero yo me quedé flipando en plan, ¿cómo puede ser resumido en un puñetero párrafo que lo quiero contar mañana? Entonces yo dije, ¡oh! ¿Vale? Así que nada, de verdad, ¿tenéis alguna duda, alguna cosita que queréis que hablemos? ¿No? Pues nada, ¿sí? Eso es. Una de las preguntas que habían hecho en el chat era cómo hacías el símil entre lo que habías escrito con funciones a las clases que usamos ahora mismo con el super y el constructor y al final lo has respondido en la última parte que has explicado. Guay. Igualmente, por supuestísimo, esto queda grabado en YouTube, cualquier duda, yo estaré atento al vídeo, cualquier corrección, por supuesto, también, porque seguramente haya dicho alguna que otra barbaridad, pero si no, pues contáis y estaré atento para intentar responder ahí todo lo que, las dudas que surjan, ¿vale? ¿Bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues gracias. Pues Ale. Madre mía, chaval, tío, yo pensé que iba dos horitas justas. Gracias. 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 Gracias.